¿Has escuchado? El barrio era como una casa de la hermosa. Algunas personas han llevado todo el resto. Me he estado viciando bastante. No he subido ni bien nada de eso. Pero sí he conseguido bastante equipo. He estado formeando. He estado formeando. Te lo tengo todo al 23. Y... Nada, lo que hace es una cosa. Vamos a entregarle... Esto a ella. Sin recuerdos del pasado... El futuro... Increíble. Estoy sorprendido que esto ha sobrevivido los acuerdos. Mucha gente alrededor de aquí ha olvidado cómo leer. Hoy en día, todo lo que ven es descargar. Bueno... Como mis ojos pueden leer. O sea... No... Fueron libros como estos que me convencieron de que me he hecho para otro planeta. Y aquí estoy. Ah... Es divertido como eso funcionó. Esta es una portada de un juego. Lo que habéis visto ahí. Y ese juego... Creo que fue... Le fue muy mal porque le salió un... Creo recordar. Porque salió en una época muy chunga. O sea... Salió en una época muy chunga. Porque había muchos juegos buenos también. Todo eso. ¿Cómo se llama? ¿Bullet of the Sun? ¿Cómo salía ahí? Es que no me acuerdo. Pero Dios... A alguna gente le gustó. Pero es claro. Como he dicho salió... En una época... Muy muy jodida. O muy difícil. Por... Lo que he dicho. Por... La cantidad de juegos que había y todo eso. Eh... A ver... Tengo ya los tres. Así que... Salud nada. Eh... Poder de anomalía nada. Pelación madura. Succión de vida. Y daño a larga distancia. Tampoco. No me interesa ninguno la verdad. Así que... Seleccionaré el arma mismo. Porque la verdad es que es una matriadora. Es una pena. Porque si tuvieras... Pelación madura. Y succión de vida. Por bala. Sería la puta hostia. Esto de aquí. Poder de pensar lo que hemos hecho en nuestras vidas pastas. Y merece esto. Bienvenidos de nuevo. Estarás feliz de conocer... Eh... Pues nada. Estoy a punto de... Alcanzar categoría 9. Me gustaría la verdad que alcanzarlo. Pero no sé si hacer misiones... Eh... La aventura ahora o lo que sea. Creo que sí. Vamos a hacer... Es que no sé si... Si ir a por las cazas o algo de eso. Porque ya hemos visto ya que... Me reventaron antes. Que bueno. Es... He mejorado toda la armadura. Aunque creo que los pantalones es lo único que me... Chirría un pelín. Porque es un nivel menos que todos los demás. Pero por lo demás tampoco... Es que se note mucho tampoco tener los pantalones. Entonces... Eh... Como veis ya no tengo el arma morado. Esta no es muchísimo mejor. Aunque la otra tuviera el otro slot. Eh... Que me daba 123 de daño cada 2 segundos. Cada vez que le disparaba alguien. Pues bueno. Esta tiene el doble de daño que la otra. Es que la otra tiene 4 niveles menos. Y se nota bastante. Así que dije... Lo siento. Pero tú ya que ya le tienes que ir ya. Eh... Rifle. Otro igual. El putada es que el rifle ya no me mata de un tiro. En este nivel. En la cabeza quiero decir. Incluso con el disparo crítico que tengo ahí. La oleada de anomalía. No me lo mata así que nada. Y me ha estado tocando algo de... Morado. Algo de equipo morado. De vez en cuando. Mientras formeaba. Pero... No me ha gustado. No me ha gustado. Entonces lo he desintegrado. Me ha tocado algunas... Eh... Me han tocado algunas de estos. Lo diré. Al... Algunos de... Algunos mod... Modificadores son. Me imagino. Me imagino que son modificadores. De rango 4. Por aquí como veis. Pues ya tengo ya por ejemplo. Este de aquí. Mira. Disploma mortal contra enemigos congelados. Hacen que esto explote. Significa 1383 de daño. Pero claro. Por ejemplo. Esto ya. Aquí ya veo un fallo. Y es que no dice... El radio de explosión. ¿Dónde sale una mierda? Eh... Había uno... No. Había una armadura. Bueno. Me lo he quitado. Pero bueno. Había uno de armadura que decía. Cada vez que había un enemigo que estaba... Eh... Quemado. Le hacía un 20% más de daño. Digo. Joder. Ojalá tuviera ese. Pero como no tengo ninguna armadura morada. Pues me tengo que aguantar. Lo que estoy intentando hacer es... Conseguir todas estas terras posibles. Porque la otra ciudad. Es donde podemos conseguir equipo morado. De todos modos. Me queda nada para subir la categoría del mundo. No sé dónde se ve eso. La verdad. Eh... Me imagino que aquí. Pero no me dice los puntos. Ni nada de eso. Así que bueno. Voy a seguir farmeando un pelín. Y ahí seguimos con la historia. ¿Vale? Y como veis en el título también. Esta noche pues... Tendremos algo que voy a dejar cuenta de mil. Del nuevo juego de Valder Sector. Eh... La verdad es que ciudad grieta es donde yo farmeo más que... Generalmente. No me gusta morir. Para conseguir más farmeo. Porque claro. Si mueres te vas a dar de eso. Así que no me hace ahora mismo muchas gracias. Eh... O podemos ir a por el bicho este. Lo que pasa es que me da miedo bajar... El de todo el mundo. Porque por las malas descubrí que si... Si bajo todo eso. Bueno. Vamos. Y este cabrón. Mmm... A lo mejor puedo reventarlo. Pero tampoco es que meáchaje mucho. Y el bicho no lo sé. A ver. Un sitio bueno para farmear algo creo que lo mejor podemos ir aquí. Vamos a ir acá Vamos a Hacer la misión del viejo Porque hay un capitán Porque otro sitio aquí donde hay más capitanes No creo, es que el de los bichos El de los bichos lo reviento más rápido y lo hago más rápido Pero no hay capitanes y el problema es que no hay capitanes Están los otros, pero eso no tenía Segurado que tenían algo, es el problema ¿Qué coño vamos a hacer de los Raiders? La misión de los Raiders Que tal lo menos Aquí, creo Sí, aquí Me jode muchísimo que falte aquí un libro O que sea, que ya bueno, después de lo mejor de las dos misiones Estas leeremos algo Me gustaría seguir leyendo porque también consigo algunos Algunos objetos Algunas piezas, o algunos diarios Mientras estaba yendo por Rulando también Por la ciudad a la otra Donde están los patentes de estos 8 Chicos, voy a echar más ahora Pues comparad con la otra Es que la otra se ha quedado muy, muy corta La otra no la he descuazado aún ¿Qué hablaré? Seguramente la he estado temprano Pero bueno, por si no recibía Algún objeto que sea Pero bueno, seguramente como he dicho La desguace seguramente No, es que no hay color Con ayer Que me costó matar a esta gente Un huevo con estas armas ahora Las municiones nada más que han soltado Vale, shit No me han dado nada, tío Me está jodiendo eso la vida Y ahora tiene que salir el otro ¿O no? Ah, vale, vale Que es lo que he dicho No me ha dado una mierda el cabrón Como audio no me ha dado nada Y ahora tengo una habilidad ahora que Cuando recargo Cuando recargo como veis Tengo como una habilidad Pero solamente una vez Lo que voy a hacer es Tengo peligro los volúmenes De los efectos de sonido Vamos a dejarlo ahí Vale, ahora sí He escuchado muy fuertes los disparos Entonces por aquí tenemos una cajita Que la cajita a ver si nos da algo bueno Ojalá Está complicado Justicia mía Es que no ha dado los peores de los posibles Una mierda de esto de chatarra Y un arma verde O cualquier cosa verde El peor de los posibles No puede dar las cajas, la verdad Porque no recuerdo Que la caja dieran dos cosas O sea, prefiero que me... Bueno, claro A lo mejor dos drops verdes Creo que es peor aún Claro, porque un drop verde Costará... No cuesta ni 150 Pero lo suyo es que tenga un azul Por lo menos Aunque sea... O dos azules Si te da dos azules ya Alegrate Porque son 600 chatarra Y... O sea, ahí te sale bien la jugada Pero como he dicho Que te de dos verdes Creo que es mejor Que te de uno verde Y una chatarra Depende también La chatarra Cuanto chatarra te Si te da 200 Pues si es mejor La chatarra Si te da 100 Pues si es mejor Que te de dos verdes Y también hay que decirlo Si quieres farmear Cuanto más categoría del mundo Tengas mejor Pero mi fallo ayer fue Que no bajaba la categoría Cuando te dio la historia Yo creo que La historia Y la misión secundaria Debería A no ser que esté farmeando Debería bajar la categoría del mundo Más que también Para subir de nivel Y todo eso Pues no sé si aquí Me dará para subir La categoría del mundo No tan claro Vamos Eh, era el mismo Que se vio antes A ver Ah, ya no Ya no estaba tan fuerte el sonido Es que antes creo que estaba Un pelín fuerte Eso está Ah, mira, eso está en objeto verde Algo, algo Menos mal Y este cabrón se ha soltado munición Por eso no me gusta hacer esta misión Ah, no, me voy a soltar un objeto Vale, vale, menos mal Menos mal, tío Y cuero Bueno Preferiría la manera que me diera un objeto Antes que me de cuero Nada más Guantes verdes Es que todo verde también No recargo, no hay ningún problema Pero vamos a ir Tiene la habilidad No recargo, no hay ningún objeto Y, que ha traído el mundo 9, perfecto. Y con esto ya podría seguir farmeando un pelín más. A ver, el objeto ha subido de nivel por... No, es 23. Eso es una putada. Imagino que va a ser a 24 el objeto, tendría que mirarlo. Pues si también sigue siendo 23, prefiere más a la categoría. A ver que vea. 23. Sigue siendo 23. A ver que vea. A ver, aquí los objetos, nivel de enemigo, nivel de objeto, más 5. Más 6. Bueno, no sé si a lo mejor tengo que cambiar el... La verdad es que también soy gilipollas. La recompensa debería de recogerlas cuando sea nivel 30, en verdad, tío. No cuando tenga este nivel. Bueno, si es 30 de titanio, me callo mejor. Está de putada en el 30 de titanio ahora. No me explique tampoco la recompensa que era. Bueno, yo sigo recogiendo el hierro porque aunque tenga 15.000, sigo siendo un chino farmer. Me encanta coger. Bueno, no, porque también, aparte, te he puesto acá titanio. Y en este caso, pues, nada por culo. A ver si se nota el 9. Uff, se nota un huevo. Me han dado estos pieles. Vale, esto es para ir para allá. Ojalá. ¿Dónde había aquí más hierro? Bueno, hierro minerales. Ojalá me digan mi... eh... mi... británio. Con esos 30 podría mejorar un par de niveles el arma. Pero tampoco me compensa hacer eso, vale. Por aquí no había nada. No, es que ahí es donde he vuelto. Por ahí para allá. Sí, es que sí. Aquí sobría tres menas. Tres menas de hierro, nada más. Vale, ya tengo otra vez la habilidad. Me dejo otra vez con la habilidad. Claro, pero están a los 24 los cabrones. Bueno, antes de eso me llevamos a disparar el cabronazo. Creo que mejor seguir en verdad hasta por aquí. Tengo un moraje, cabrón. Tengo un moraje, cabrón. Y no me han dado nada tampoco aquí. Me cago al lado, tío. Ah bueno, cuero. Cuidado. Falla mierda. Vaya mierda. Estoy dentro. Voy a buscar los cryopods. La verdad que esta misión para conseguir objetos es una mierda, la verdad. TAHIDI, el ECA estaba experimentando en nosotros. ¿Sabías que...? No, no, no lo hice, lo juro. Los enemigos de teniente pueden sacar cosas, el capitán también le saca bastantes cosas. Entonces, es cortita y te puede dar bastantes cosillas. Pero a ver, si tu quieres farmear, lo mejor modo es que te mate el capitán. A ver, no, el capitán no. Tu matar al capitán, deshortes los objetos y que te mate alguien. Y después reiniciar eso, pero a mi no me gusta hacer eso. A ver, algo interesante, ¿no? No encuentro a ningún otro Outrider todavía en Kryo. A ver, esto es para esto. Prefiero venderlo porque sí que nos da bastantes cosillas. Esto también prefiero hacer esto. A ver, esto es salud. Que le den por culo. Esto... O de nada haría que le den por culo. Salud. No haría. Y salud. O de nada. Me cago en la hostia. Todos los verdes... Ni uno es bueno, tío. Que si fui a tocar algo verde bueno también, pues lo mejoraría. A ver si es mejor que mi equipo, pero... Ni eso. Ni eso. Ni eso. Ni eso. Vale, creo que voy a bajar la categoría del mundo a siete. Aunque antes me voy a ir a... A Ciudad Grieta. No, creo que voy a ir a la categoría de ocho, mejor dicho. En categoría ocho creo que estoy bien. Más o menos. No sé si que me reviente otra vez el tío ese. Desde la primera ciudad. Bueno, que más tarde, no hace falta que venda eso. Voy a bajar la categoría, como he dicho. En categoría ocho, no... Si Palmo, en teoría, no debería bajar. En teoría. Vamos otra la primera. Aquí. Que no me dejas. Que? Porque estoy aquí y soy gilipollas. Ya estoy aquí y ya soy gilipollas. Que 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 soy gilipollas por aquí. Vamos a hacer misión secundaria. Y después vamos con... Con lo otro. Hostia, un azul ya. El tirón. Que alegoría. Me dio bien. Eso. Me han boticado aquí. Coño, otra cosa azul. La... está de puta madre. Estoy estando cosilla aquí, eh. Dime que me lo sabía, tío. Es que... Yo no entiendo por qué soy un nota de fuego. No tengo ni resistencia al fuego. Es que... ni eso. Soy mejor de este juego. Eres... Tienes alguna habilidad o lo que sea. No te dan nada. Bueno, por lo menos... Dale munición para... Muah. Debe ser llenado en la cabecita, eh. Debe ser llenado en la cabecita, eh. Debe ser llenado en la cabecita. Debe ser llenado, te becairá. Te becairá. Lo que sea. Lo que sea. Seguirá. Debe ser llenado... Lo que sea. ¡Venga, asomate! ¡Venga, asomate! ¡Estoy quemando! ¡Venga, asomate! ¡Venga, asomate! No habéis soltado C en nada, no parece. ¡Venga! ¡Venga, asomate! ¡Venga, asomate! Diga Tzu Claro, ahora me tengo que acercar sí o sí Ah, no, no hace falta, perfecto Ahí, coño No sé por qué ha hecho que ruede cuando no ha dicho que ruede, pero bueno Fue por favor ya Joder, me cagolo, se me ha hecho la puida antes Tengo que matar a los otros, ¿no? No sé por el C Tengo el muni Qué diferencia ahora, eh Ayer me he costado un huevo Ah, me ha costado, me ha seguido costando, pero no tanto como ayer, tío Ayer me he costado una puta barbaridad Y el brazo, ¿dónde está? O el agujero, mejor dicho Lo que me he costado es que no me ha dado una mierda de... De objeto y nada de eso Voy a mirar por aquí, habéis soltado a alguien algo Pero lo doy bastante Porque estoy viendo ya una mierda que me han soltado por aquí Qué va, no han soltado una mierda Ahí tenemos una caja Tengo que hacer una cosa, si pongo ahora el de estas nueve Ah, qué putada Chatarra 157, pero bueno, me ha dado esto, aunque sea Lo pongo así porque ahora... Bueno, no, ahora... No, ahora me ha dado una mierda Ahora me voy a hacer bajar la categoría a 8 No sé si esto funciona así, la verdad Yo quiero pensar que sí A ver qué ves Eso depende Si el arma está a 24, esto que hemos conseguido Está a 24, puta A ver si funciona Si funciona Cada vez que voy a un cofre o lo que sea Pues ya sabemos que ya tenemos que ponerlo a 9 Vale, antes de irme Vamos a ver aquí La clase Aumentar el poder de una mayoría Es que no tengo ni puta idea que hace esto A ver, aquí qué hace El daño que va a ser por lo mío Que tenga un 30% menos de salud Eso me vendría muy bien Esto me vendría por un carajo También puede estar muy bien Pero quiero llegar cuanto antes aquí Muy bueno Ah, no, coño Tengo que hacer uno de estos dos Vamos con este de aquí Que muchas veces me jode muchísimo Que dure tan poco la quemadura Aunque también la sostenibilidad no está mal Pero bueno No es mi fuerte ese Este personaje Vale, pues ahora Nos vamos al campamento Perfecto Perfecto A ver Para empezar De aquí Si no andan algo verdes Para reciclar el tirón Pero por ejemplo Tú tienes algo No, esto lo tenemos ya Lo tenemos ya Así que nada De aquí Esto es mejor Pero no me interesa Esto es mejor Para venderlo Y esto Bonificación de fuego Pero Ah Pero me tenía succión de calor Vale De calor si o si Y el ardón también me ha dado algo Que no me había fijado ¡Suscríbete! So does the outrider Remember that que por lo menos estamos consiguiendo, es que el otro me interesa conseguir chatarra porque con la chatarra podemos comprar cosillas a los mercaderes y todo eso y por cierto si voy a comprar cosillas a los mercaderes, aunque sea un objeto morado que te interesa yo que se, para conseguir titanio, los modificadores, lo que sea poner el de esto, el de esto del mundo, la que te viene el mundo a uno porque si os cuesta mucho más barato, creo, no lo he hecho aún, pero quiero probarlo quiero probarlo, bueno nos vamos a ir de aquí porque vender eso a mí no nos interesa y no vamos a ir ahora a pico aguileño porque aquí tenemos tanto un de esto como una caza como un se busca pues ahora si ponemos, si pongo la categoría, ahora todos los enemigos, osea, yo estoy ahora a un nivel osea, todas las armas me hacen a 24 en esta categoría, pero si pongo la categoría del mundo a 9 y las armas a 25, que ahí es todo lo que me interesa ahora la verdad es que podría, vamos a hacer una cosa también, vamos a mejorar las armas a la categoría 25 porque el equipo, la armadura de Zelo no me interesa que cueste un montón de malditos como ese alchemista, le da a los científicos un nombre maldito he puesto un montón de pieles, y no tengo tantas pieles o tengo 6 kilos, pero es que esto a un 0 que más se los gasta ehh, no, dónde está mi de esto aquí fíjate cuánto cuesta sobre un nivel nada más, y porque tengo hierro de sobra, que esto no me duele que alegría, 118 de daño, ahora esto ya si que revienta, yo también iba a hacer el rifle aunque no lo he utilizado apenas ya, pero bueno el hierro como he dicho me sobra, así que no hay ningún problema pero por ejemplo, si quisiera subir algo de aquí pues esto si que me duele, la verdad y es que el problema es que son 5 cosas, entonces, no, gracias, no quiero vale, pero sigo teniendo la mano 25, eso está bien confío, me lo sé esto está muy bien vale, pues nos vamos a ir a... a esta parte de aquí vamos a cazar, vamos a hacer una de esas de caza a ver como es el tío ese espero que no me res... no me parta la cara no, no quería esto, quería esto a mi me ha marcado que vamos a hacer esto de aquí chao a ver, eso tiene que joderte las manos, bueno claro, no tiene desnudas pero aún así ufff bueno, por aquí no he mirado yo que podemos tener si hay algo o no cuál es el tío... la�ra software como está fijando si la pareja de había... minerales o algo vale, por aquí no hay una shit No, no. Ah, quiero tener fiel porque tiene esta jodida. Nada. Los cabrones también están al 24. Eso me jode la vida. Eso me jode bastante la vida. La hostia. Osea, que si yo subo un nivel yo también subo un nivel. Eso me jode bastante. Pero bueno, hoy tengo armazas 25 así que también el daño lo sigo haciendo igualmente. Porque estoy más o menos, lo sigo haciendo más o menos el mismo daño que hacía antes. Nada por acá, ¿no? Porque ahora me estoy fijando, no me fijo mucho. Mira, ahí hay una vetra, mira, lo que sea. Pero tengo enemigos por este lado. Me va a soltar que no me lo creo. Que me sueltan cosas, ¡no me lo creo! Vale, no hay por ahí aún. Uy, mira, a ver. Mineral. Bueno, sí. Hay que seguir yendo. Yendo por acá. Perfecto. Ahora sí, ya me vas tranquilo, ¿no? Perfecto. Vamos a coger todo lo que pueda. ¡Citanio! No, tierra. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Por aquí? Ya. Aquí hay cajita. La buten. Oh, fuck. Se me olvidó cambiar de esto. Es que no estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Esto es otro camino? En teoría solo hay uno. Esto de aquí. Ah, vale. Ah, vale. Mira otra marca. Por favor, puede coger. Puede coger. Puede coger eso. ¡Citanio! No. Yo creo que hay una probabilidad del 0,1%. O algo así de todo de titanio. Porque es increíble. Es que lo hemos salido solamente un par de veces para hacer ver. Eran todas las menas de hierro cogido. Y no son pocas. Las he cogido, ¿eh? No son nada pocas. Mucha luz. Aquí no hay nada. Munición por ahí, interesante. Aquí no hay救ante. ¡Ya, ya! Una vez así. Creo que eres tú. No, tú eres un guerra rápido, eso. Ah, no, sí. Eres tú, el que te voy a matar. ¿Qué? ¿Me estás contando juegos? ¿Cómo le voy a medir eso? No, 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 no. ¡Toscos y caporadas! Pipa, me cago en la hostia. Evasión sola vez buena. Y titanio, titanio. Toma, titanio. Pero puede ser que aquí no hay nada más, ¿no? Eso es munición. ¿Caja? Pues si es caja ya sabemos que tengo que tomar. Sí, eso es caja. Dos azules de putísima madre. Eh... Nothing more. A ver. Las pistolas... Yo tengo que verísimo lo que hacer con ellas y va a ser ya del tirón... ...desbozarla. Por aquí tengo... Por aquí tengo... ...dónde las tengo ya. Unidad... ...de la armadura de Perteriana, la verdad es que la armadura está muy chula. Las tengo las dos encima, me cago con todo tío. De todos modos sí. Porque no... Yo pistolas... ...la verdad es que no, trizo. Prefiero... ...quítalas para mejorar alguna arma que me interese en el futuro o lo que sea. Después armadura, a ver esta de acá, si me interesa, da igual lo que haga, estas son las que tengo que vender Si o si, y tu que tienes, con poder de anomalía tío Los disparos críticos enemigos que sufren armadura no gastan munición Holy shit, esta de puticia madre Pero eso es poder de anomalía, me voy a caer en la puta Vale, este me interesa, así que no... No voy a vender, tu sitio venderte También te voy a vender y esto a desintegrar Vale, donde está... Vamonos a acá porque tenemos que hacer muchas cosas Y el nube de ese... El que hemos dicho me interesa, el guante, no? El guante, no? El guante, no? El guante mío que tiene... Claro que este es nivel 24, que putada. Sobrecalentamiento, que defecto... Nada, esto tenemos que cambiarlo. El mío que tenía, que hemos dicho... Activa la asociación de un objetivo adicional. Venga, guay. Activa la asociación de un objetivo adicional. El Anomaly nos da mucho más preguntas y respuestas. Esas preguntas pueden convertirse en obsesión. Confía en mí. Sé esto. Y ya que esto también va a mejorarlo. Este. Y esto para vender. Vale. Vamos a cambiar la categoría otra vez. Antes de que vaya otra vez por... El notas a quien sea y... Ahora vamos a ir... A por... Este tío de aquí. Que por desgracia no me deja... Marcar... Es de esto, pero bueno. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que Baradino es un poco... No es que ya lo que estábamos. No hay que salir. Pero no hay que ir... Que ya que estoy aquí ya podríamos hacerlo ya, ¿no? Pero... Que esto lo sube de hacerlo al 30 cuando esté yo Y claro, salí con más nivel ¿Cuánto? Entonces... Creo que las armas al final pueden estar hasta nivel 50 En teoría, ¿no? Porque claro, yo puedo llegar hasta el 30 Segurísimo No, hasta el 45 Creo que vamos a ir con la historia Vamos a seguir con la historia Vámonos acá Nos vamos a ir a la ciudad principal A ver si puedo... Comprar cosillas moradas Porque lo que me interesa es... Conseguir titanio de free Y yo voy a probar esto, quiero probarlo Vamos a la categoría del mundo Él quiere dirigirme de vuelta a la forja ¿Me estás malo? ¡Curva! Ahí... Ahora el 1 Nos vamos a ir... Aca De a foso Las armas, da igual que las que tú tienes No van a bajar el nivel Así que puedes venderlo por la chatara que hay Así que no hay ningún problema Pero quiero saber si aquí, bajando la categoría Claro, bajarán el nivel Entonces, claro, podré comprar más barato Las cosas Pero cada vez que yo suba el nivel Pues más calma van a salir las armas Por lo más duro que tenga que comprar El morado A ver que vea Y le pregunto tu tolerancia Si, confirmar Si, confirmar Yo que sé Tres mil seiscientos De puticia madre Creo que ya si podría Vale, voy a subir la categoría 8 Ahora, a ver si cambia esto o no Porque al 9 Va a costar más caro y no me interesa No, se queda igual No, se queda igual Y el otro Fuck, por eso no lo sabía yo Claro, eso sí Ahí se le han estado más listo Ah, miren, me cago la hostia Ni el 25 Fuck Justamente que no tiene esa tarra Para comprar estas cosas Va y el tío tiene ya No tiene No tenía Los dos morados Los dos, los cabrones Y ahora que tengo esa tarra suficiente Para comprarme una cosa Aunque sea No tiene nada ¡Mira caer la hostia! ¡Hey! ¿Estás alterado? ¿Dónde estás tú? Qué puñeta está este hombre Aquí coño ¿Vale? ¿Vale? Tenemos misé secundarios aquí Tengo misé secundarios aquí Eh... Fuego de respuestas Localiza La raza de misé expedición ¿Qué es donde está? Ahí Eso no es mi objetivo Mentor Vale, tenemos que ir aquí Pues vamos para allá Primero A ver el legado de Lord Ray ¿Dónde es? Ahí Que no puedo ir aquí Porque está bloqueado En teoría Bueno, claro Porque no llega para allá Que coño Vamos con Mentor Primero Después jugué al D&W2 Y creo que tiene razón con los modelos Y el D&W2 Los modelos que tiene son la puta hostia ¿Está buena noche, no? Perfecto ¿Hay dos caminos? Hay un montón de caminos, mejor dicho Ah, acá hay dos caminos, yo sí Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Ah, acá hay dos caminos, yo sí Por lo que estoy viendo Manantía de cristalinos aquí no es Vale, es aquí Espérate, voy a seguir esperando un pelín A ver, pues mira si por aquí tenemos algo para leer o lo que sea No Detrás no hay nada Y en el otro lado que era por acá Aquí sería algo para leer Y bueno, pues no pongamos esto 520 hierro, fuck Bruno Nierweg ¿Este era el presidente? Primer presidente de la ECA Bruno Nierweg Nació de padre sueco y madre turca Se metió en política muy joven En una época en la que lo único que los políticos podían hacer Era retrasar la caída de la ilustración humana Nierweg destacó como una de las pocas figuras optimistas Capaces de dar a la gente una sensación de esperanza y propósito Cuando descubrió que la nave Arca La construcción que le habían comentado supervisar Solo podía transportar a medio millón de personas Se le partió el corazón Pero esa era la realidad que debía afrontar Como primer presidente electo de la autoridad de colonización de Enoch Bruno Nierweg supervisó el exitoso viaje de la SM Flores De la tierra a Enoch Así como el establecimiento de la primera colonia humana en el nuevo planeta No obstante para Nierweg Liderar una nueva era para la normalidad no era más que el comienzo de su labor Era un auténtico hombre del pueblo Y a menudo se paseaba por los vecindarios de la primera ciudad Sin escolta ni guardaespaldas Para muchos ciudadanos ver a solida acercarse a ellos sin inmutarse Escuchar sus problemas de forma voluntaria Los soluciones de manera inmediata supuso toda una inspiración Por desgracia La primera tormenta de la anomalía puso punto y final a los éxitos de Nierweg Se vio obligado a tomar una decisión insoportable Despertar a los 400.000 personas que seguían durmiendo en un mundo que no estaba listo para ellas A dejarlas morir mientras dormían Al final se puso del lado de la joven Shira Goodman Y aportó el voto decisivo para dejarles vivir Podría decirse que esta decisión humanitaria fue la que condujo a la guerra eterna Porque fue el punto de inflexión en la trayectoria de Bruno Nierweg Ya que fue cuando el presidente de la ECA tuvo que afrontarse a la realidad de este nuevo mundo Cuando reunió lo que quedaba de ella Dirigió a la ECA en su retirada a un lugar más seguro en Ciudad Vieta Lejos de la violencia y los disturbios que estaban asolando la primera ciudad Una vez más, tuvo que abandonar a cientos de miles de personas para poder salvar a un número aún menor Pero esta vez lo hizo sin remordimientos Se dio cuenta de que si intentaba salvar a todo el mundo Acabaría no salvando a nadie Tras el primer año de disturbios que acabaron convirtiéndose en una guerra con incontables víctimas Nierweg se convirtió en alguien de carácter duro y pragmatismo frío Pasó sus últimos meses como líder dando órdenes que una vez consideró impensables Nierweg gastó recursos en tener a los insurgentes presos Y a los pocos que capturaba los torturaba rápidamente hasta la muerte Trataba a su gente con tolerancia cero y ni siquiera fingió seguir algún proceso legítimo Fuera judicial o político Aquellos que duraran de él o lo criticaran O bien les ejecutaba acusándolos de traición O los obligaba a jurar lealtad ciega a la ECA Nierweg exploró todas las posibilidades y usó todas las armas a su disposición Para destruir a sus enemigos en el campo de batalla Espera entonces en ese mundo es una guerra eterna Cuando dice guerra eterna es que llevan como 30 años en guerra Por eso se llama guerra eterna Bruno Nierweg al principio se negó a los esfuerzos liderados por Shira Goodman Para firmar un alto fuego con los insurgentes Pero Goodman consiguió convencer al presidente de que la única manera de acabar con la guerra Era a través de la diplomacia Se dice que cuando Nierweg por fin accedió a reunirse con los insurgentes Por un momento pareció una persona distinta Se pudo entrever el hombre optimista que fue una vez El que abandonó la tierra con un sueño El legado de Nierweg acabó cuando fue asesinado con los demás altos oficiales de la ECA Por la primera mutación La cual entró en ciudad quieta junto a los líderes de los insurgentes con el pretexto de las negociaciones de paz Shira Goodman, una de las pocas oficiales que sobrevivieron Se lo obligó a aceptar el puesto de Nierweg como líder de la ECA Jamás se volvió a intentar negociar la paz Que aún tengo mucho que leer, pero me da una pereza que no lo vea Pues me voy a leer una cosa más Pues ya se ha quedado aquí Ah, no puedo ni cubrirme aquí, la hostia No puedo ni cubrirme ahí Eh... Joder, ya tengo ocho personajes también La hostia Pfff, aquí también tenemos un puto huevo, loco Vale, vamos contigo Bailey Mano derecha de Corrigan Combato lo mío, solo que no en el frente Para eso tenemos a la carne de cañón Como muchos otros que nacieron en Enoch Bailey se quedó huérfana de niña La crió el ejército de la ECA y se forjó en medio de la guerra Aprendió a matar antes de la adolescencia Y a dirigir tropas antes de la edad adulta Siente un especial odio hacia las mutaciones Dado que masacraron a sus amigos Aniquilaron las unidades que están bajo su mando Y usan un poder supremo que no se han ganado Bailey es una futura dirigente autoritaria y despiadada Que no muestra ninguna debilidad Ahora es una de las mariscales de ciudad Foso Con la misión de asegurarse de que los lugareños Cumplen las órdenes del gran mariscal Y de contribuir en la guerra de un modo u otro Un mariscal no duda en ejecutar a alguien que no cumpla con su parte Y Bailey está entre los más crueles De lo que sigue los pasos de su mentor El gran mariscal Corrigan Ella lo admira por su talento implacable Y vive para ganarse su aprobación Se encontraba con Bailey en el paso de la rocorruina Mientras llevaba una prisionera Hiciste un trato con ella Para ayudarla a traer a la prisionera a ciudad Foso A cambio de una reunión con Corrigan Y de con suerte que te dejen pasar por el campo de minas Para llegar al bosque Y nada, ya lié mucho, ya tengo que mirar otra vez la boca seca Vamos por elante a pegar tiritos A ver, el rifle los podrá matar de un tiro Vamos a ver si los puede matar de un tiro ¡Hostia! ¡Que lo mato de un tiro! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Ataca a artillería! ¡Me cago en la hostia! ¿Puedes cuidarte por favor? ¡Hostia! ¡Me cago en todo tío! ¡Que el francotiro se me va a dar! ¡Haga lo que haga tío! ¡Que todo es madera en serio! ¡No me lanzé! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡ theatre en tu parte estás! ¡Haga lo que ha gustado! ¡Suscríbete al canal No me jodas, otra vez ¿Qué coño me ha... Puto francoteado por si Vale, yo creo que si me pongo desde aquí no me va a dar Vale, que otra vez lanzo a la mierda esa Oh, fuck Quiero salir de aquí, por favor Sal, 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 sal La hostia, tío Puto francoteado el por culo que da aquí yo Creo que a esta altura ya me interesa mejor ir con el rifle Si me he matado un tiro Me interesa tenerlo ¿Están todos detrás? No, están aquí Porque tengo... No, mira, si esta es nada de vida el carroncete Ah, perfecto No recuerdo, bueno, vamos a mirar si por aquí hay algo Pues vamos a empezar Nunca titanio Neva titanio ¿Puedo ir para acá? No tengo ni puta idea Creo que no Por aquí Creo que este sitio es enorme el problema ¿Ahí fue ya? No Parece que esta zona no ha sido completamente abandonada La zona todavía está demasiado irradiada Pero eso no stop a los escávengers o insurgentes de volar alrededor y descargar lo que pueda encontrar Ah, coño, si aquí es donde yo... Joder, soy gilipollas Por aquí abajo tampoco hay nada Bueno, sigamos para acá Que puñitas están He visto a un tío ese ahí Pero ese tío no me lo he cagado un tiro con esto Esa de ahí, ¿veis? Esa de ahí no me lo he cagado un tiro ¿Dónde están los...? Creo que había visto uno Ah, pues nada, le he disparado a ese tío Toma por el culo He llegado una vez que parece falsísimo No sé Me he jodado con las putas granadas, chico, de verdad ¿Puedo hacer tales con las ranadas? Pues una buena pregunta Perdona un por culo que no vea No, hombre, aquí el franco soy yo, ¿sabes? No, hombre, aquí el franco soy yo, ¿sabes? Hostia puta No me jodas, encima estoy quemando de puta madre Empezamos bien Bueno, este capitán no es tan bueno como otro No me jodas, no me jodas Falto, te haga ¿Qué es ese? Ah, queda uno Es que no solo es el arma, también es la habilidad A ver, el arma está a rodillas Es un nivel más superior de lo que son ellos Y aparte, tengo la habilidad que es el 1 Eso que hace también es que hace años de daño farmigero y la armadura que tenga se asopla Vale, creo que ahí es para continuar Bueno, ahí hay una exclamación Ya vale, hay que explorar todo esto ahora También hay que tener en cuenta las habilidades que tengo puesto la armadura Y todo eso, esto es más munición Me cago en la ocho, ahí quiero más munición Aunque ahora me estoy fijando podría poner al 9 esto Pero tampoco, no quiero arriesgar No quiero bajar de categoría, la verdad Y creo que el rifle de franco tirador Si lo pongo al 9 no lo ha matado un tío ya En la cabeza Aunque se los pringao Eh, cajita Joder, toda arma me cago en la ocho Ya podría tocar armadura Para cambiarla ya No hay cojones ahí Una cueva, ¿no? Ok Eh, mutación La primera mutación Mutación legendaria La primera mutación es el nombre que se le da al primer insurgente Que exhibió los terribles poderes divinos Que los que se conoce Por los que se conoce, perdón Y adora a las mutaciones ¿Puedo que tiene un perro de lobo de cabeza? O es un... Pudo humano Que cojones La primera mutación cambió para siempre el curso de la guerra Entre la ECA y los insurgentes Cuando masacró a la mayoría de los altos oficiales de la ECA Incluyendo al presidente Niver Aunque Seth Es famoso por haber neutralizado aquel ataque No fue hasta años mas tarde Que este derrotó a la primera mutación En un duelo en tierra de nadie Aunque es dudoso Que la primera mutación Pudiera haber sobrevivido la caída de la... En la profunda grieta Hay quien dice que sigue con vida Escondido en el mas profundo del territorio insurgente Dirigiendo sus fuerzas como su líder supremo Y tengo por aquí algo mas que leer En teoría si Hay bichos En teoría Ah mira Recompensas cobradas Vamos contigo Dirig el perforador Hirsch Psicópata genocida Durante los últimos años de la guerra eterna Surgieron rumores sobre una enfermedad Que se había propagado entre los insurgentes Aunque la tasa de mortalidad era baja Hizo mella la hora de prepararse para entrar en combate Y propició mas derrotas frente a la ECA Con el fallecimiento de un gran numero de adultos Y una educación inexistente Se perdió el conocimiento de la teoría microbiana de la enfermedad Por consiguiente La afección dio lugar a muchas supersticiones Y entre ellas destacaba la credencia de que la enfermedad Había surgido a partir de una etnia Que había vivido en Asia oriental En la tierra Hirsch Se encontraba entre los que dirigieron las purgas con las que erradicaron a esas personas Pero eso no puso freno a la enfermedad Se cree que el perforador Uno de los capitanes insurgentes mas temidos Ha sumado casi unas 500 bajas La mayoría de ellas a mano de su ametralladora Mataza perforador pusiste fin Punto final a su racha de bajas Vamos a ver los demás A ver que también que tiene Han Aníbal Zhao Traidor de la ECA Como se propagaron las noticias sobre la inminente devastación de la tierra Los mercados bursátiles cayeron en picado Como cabría de esperar Esto llevó a la última gran depresión económica de la tierra De la que se tiene constancia A medida que las economías de naciones enteras colapsaban Muchos invirtieron en criptomonedas para proteger sus ahorros El Bitby Change Fue la que alcanzó más popularidad Su valor se disparó en una sola semana Pero son en solo unas semanas El padre de Zhao Un economista influyente guardó su Bitby Change En un disco duro externo Que se trajo a Enoch Con la esperanza de que una vez que la visión volviera a empezar Lo hiciera junto con las criptomonedas Cuando la mayoría hizo acto de presencia La gente no tuvo más remedio que hacer trueque con lo poco que tenían Aquel día El padre de Zhao se ahorcó Durante su vida en la tierra Zhao estuvo siempre mimado y rodeado de lujos Su padre ocultaba sus fecholías Con sobornos de BitChange Pero Enoch tuvo que empezar a valerse por sí mismo Sin nada más que un disco duro externo Frito e inútil Que antes contenía el BitChange de su padre Se volvió loco y se unió a los insurgentes Con la esperanza de poder recuperar entre ellos su antigua vida Y de ser alguien importante Y libre de responsabilidades Se le considera un traidor de la ECA Y se sospecha que fue él quien abrió las puertas Desde la primera ciudad durante los disturbios Ya no ha sido la ciudad de insurgentes Se le ha condenado a cadena perpetua por traición, violación y asesinato Se cree que todavía tiene el disco duro consigo Y que cuenta historias locas sobre la riqueza que contiene Yo apuesto que si lo dice así entonces es posible que te... Un momentín Que tendrás que pelear contra la primera mutación Sí, es posible Es posible A ver, trofeo de caza, garra fría Garra fría no distingue entre la ECA o los soldados insurgentes Y ataca desde lo alto de manera sigilosa Agarrando a sus víctimas con la garra o el pico Y llevándoselos hacia su nido El único rastro que deja a las víctimas de la criatura Son los gritos que resuenan por la montaña de los picos aguileños Es una compensa por su cabeza O una parte de ella Eh... ¿Tengo esto al 9? No Oh ¡Dújete! O, pa! O, pa! El único río Lógo Naaa multifón El único río El único río El único río ¿Y esto de aquí qué es entonces? ¿Qué hay? He visto algo por ahí. Ah, esto creo que es una caja de munición, ¿no? A ver que lo voy a hacer. Ah, otra cajita de puta madre. Ah, mira, donde no podía ir antes. Joder, ¿puedo que haga cosas peores, por favor? Me cago en la hostia. A ver que vea. Eso es que yo me lo he soltado. Estoy en Centurión de 2025. Eh, pues empezar esto fuera y fuera. Juntos vemos con el tío este. Eso, nada, nada, pipas por aquí. Voy a vender también esa. A ver esto, ¿qué hace? Vale, esto me interesa tenerlo. Así que no vamos a venderlo. Y... A ver, 24. Me da todo 24 los cabrones. Me cago en todo. Es la manera que los paria. ¿Qué está ahí eso? ¿Qué es este nivel? Por acá, Nanay. Vale, banderita por aquí. Y cosí que ir por allá. Ah, vale. Eso es el capta recompensa. Eso pasó de ahí ahora mismo, por eso. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Por qué le da la gay mierda? Disputa por el poder. Las divisiones que llevaban años plagando la ECA empezaron a cementarse. Muchos de la antigua zona industrial se negaban a reconocer a Shira Goodman como su líder. Bajo las órdenes de Victor Corrigan, se trasladaron al este y construyeron un asentamiento que llamaron Ciudad Foso. La cantera también intentó indemnizarse, bajo el mando de un antiguo Outrider, cuya intención era mantener una posición neutral entre la vía y los surgentes. Su proyecto llevó a su fin cuando Corrigan se hizo con el control de la zona. Cerca de Ciudad Grieta, Shira se defendió de varios intentos de destruirla y consolidó su mandato ascenciando a los conspiradores a muerte sin un juicio previo. Sometió los picos saligueños al control de la ECA y usó su ubicación apartada para construir instalaciones de investigación, pero con el número de científicos en descenso y la falta de descubrimientos, el lugar acabó siendo un mero puesto avanzado. Tras casi un año de alto el fuego, quebrantado en unas ocasiones, que ambos bandos usaron para armarse, en 2161 comenzó la Guerra Eterna. Treinta largos años de guerra en el desgaste continúan. Se pelean en los mismos terrenos, terrenos que se han excavado y transformado en trincheras, terrenos que cambian de mano una y otra vez. Hubo algún periodo de alto el fuego más. A veces pasaban meses sin señales de bombarderos o batallas. La gente emprendió a convertir las trincheras en hogares. La población original de la colonia de medio millón se redujo a menos de 70.000, o eso creemos. Una generación entera nació y murió en la guerra, sin conocer nada más. Las tormentas de anomalías siguen asolando las tierras. Las criaturas crecen cada vez más grandes, extrañas y mortales. La historia ha dado paso a la propaganda y la propaganda ha dado paso a un único axioma. El enemigo debe ser eliminado. Varios miembros de la ECA trataron de mantener una perspectiva más amplia. Enviaron varias expediciones e intentos fallentes de atravesar el bosque mortal, con la esperanza de escapar del valle, con la esperanza de que el otro lado aguarde algo mejor. Nadie volvió. A ver, ¿qué más podemos leer de aquí? Vamos a leer de misión de U-Riders, vamos a leer esto de aquí, los módulos de recursos. Dr. Ezra Zaedi, notas personales. Si bien se contabilizaron todos los módulos de aterrizaje que contenían las criocápsulas y los pasajeros, no todos los módulos de recursos que deberían separarse de la SM Flores y aterrizar en Enoch lograron hacerlo. Al principio su contenido no era necesario, ya que abregaban copias de seguridad y recursos extra reservados para el peor de los casos. Sin embargo, llegado el momento, no pudimos hacerlos bajar. Un manifiesto antiguo y potencialmente quemado que recuperé en la primera ciudad, lista algunos de los contenidos de los módulos de recursos. Componentes para construcción e impresora 3D industriales. Semillas para diversos cultivos. Discos de almacenamiento con copia de seguridad de todos los datos perdidos. CPU. A ver, echa de aquí. Informe sobre el hongo. Informe médico. Paciente. Magnus. Profesión Outrider. Condición desconocida. Día desde la exposición. Más 3. Después de su exposición a la sustancia parecida a un hongo negro, el paciente cero permanece estable en animación suspendida. Mañana la doctora Akin Boye empezará una serie de pruebas del laboratorio para determinar las propiedades del organismo que ha infectado al paciente. Firmado enfermera Anna Kulikowski. Mejor dicho. Día de la exposición. Desde la exposición 12. La enfermera Anna Kulikowski se protegió con un traje de seguridad y guantes acolchados antes de obtener una muestra de la sustancia oscura y viscosa que brotara de las orejas y nariz y garganta del paciente. A pesar de las medidas de protección, la enfermera Kulikowski no tardó en mostrar síntomas serios y empezó a vomitar el lodo negro. No podíamos arriesgarnos a tratar de reanimarlos a la enfermera Kulikowski. Su cuerpo se incineró para evitar futuros contagios. Firmado doctora Diana Akin Boye. Día desde la exposición 20. El consejo médico llegó a un consenso. El descubrimiento de la vacuna para esta enfermedad es nuestra mayor prioridad. Se llevarán a cabo investigaciones mucho más exhaustivas. El consejo aprobó mi propuesta de metodología para la investigación. Un traje de seguridad reforzado con plomo debería proteger de cualquier exposición, aunque reducirá la velocidad de investigación. Con suerte, aún con la nueva limitación de recursos, encontraremos la cura. Más ahora que ha quedado claro que nuestro futuro en este planeta dependerá de si podemos abandonar el valle o no. La misma tía y Día desde la exposición 29. Después de mostrar síntomas del lodo negro, se ha declarado la muerte de la doctora Diana Akin Boye y sus restos se han incinerado. ¿Pocos quieren seguir con su trabajo? Yo me quedo. Sé que, con algo más de tiempo, descubriré la cabre. Morirán más en el intento. Quizá yo sea el siguiente, pero no puedo darle la espalda a este asunto. Yo me quedo. Doctor Nathan Sturlock. Y esto es... El hongo. Doctor Abraham Zaedi, notas de investigación. Después de todas las expediciones que envía al bosque y de que ninguna regresase, puede que sea justicia divina que ahora me vaya a pasar lo mismo a mí. Lo llamamos hongo, pero no es tan simple. Sabemos que no obedece las leyes de la física, que se burla de la gravedad y que se alimenta de la energía de Enoch, la anomalía. Que desde que los Outriders lo vieron el día del atraizaje por primera vez, ha evolucionado y mutado. Que sus esporas son microscópicas y también que lo que... Que lo que lo... Joder. Lo que le hace al cuerpo humano. Con un minuto basta para que se empiece a propagar por los pulmones y que los llene de sangre, ya que licúa el tejido. Luego pasa a los riñones y al hígado, y luego al corazón, convirtiendo poco a poco nuestras entrañas en una pulpa sin vida y en bilis negra. Una vez que se mete dentro, es imposible sobrevivir. He investigado todas las formas posibles de proteger el cuerpo humano del hongo, y aunque no sea ciencia cierta, lo más seguro es asumir que nada ha funcionado, pero debo encontrar una solución. Esta vez no solo está en juego mi vida, sino el futuro de toda nuestra especie. Si nos pongo otra vez al bosque y encontrar la fuente de la señal, no se lo viviremos. Vamos a seguir ahora pegando tiritos. Podría irme atrás a vender toda la mierda que tengo, la verdad, que creo que es lo mejor. Vender no, por lo menos... ¿Esto es qué nivel, eh? 24 también. Quitarme la mirecilla que tenga para no sobrecargar el inventario. Bueno... Se me hubo dicho que el casco lo tengo que mejorar también. Casco este... ¿Qué veo en este casco? Mmm... Aumento el alcance, vale. Aumento el daño, rellena... Aumento el alcance. Y mejoramos también... el nivel al que estamos. Es lo mismo, ¿verdad? Paso a las llamas, paso a las llamas, perfecto. Eso me basta y me sobra. Pues sigamos yendo por la misión principal. Pues hacemos también las secundarias primero. Creo que es mejor hacer las secundarias. No las de cazar recompensa y todo eso, sino las otras. A ver que es lo mismo. ver. O sea por ejemplo fuego de respuesta... ¿donde está? Ah también es ahí, eso no importa, un corazón de oro. Eso está en el quinto pino. Bueno, sigamos con Mentor entonces. Que yo que sé, a lo mejor aquí no me interesa ahí aún, pero yo que sé. Vamos a hacer primero la misión secundaria. Espera, lo lamento por ser molesto, pero no estuve en los anteriores directos. ¿Qué es lo que pasa en el juego? A ver, en el juego o en el mundo este lo que pasa es que... Espérate, aquí no es más fácil, explicarlo mejor aquí. ¿Dónde está Alce? ¿Dónde estás? Ahí estás. Claro, pues también están las neblinas hechas. Bueno, lo que pasa es que esta gente están todas atrapadas aquí. No pueden salir por el bosque y nada de eso. No sé si está el bosque aquí o está aquí, no tengo ni puta idea. Entonces, claro, si están todas atrapadas aquí, tienen muy pocos recursos y todo eso, por encima ya tienes que sumarle. A ver, el bosque no puede salir porque está el hongo ese, que en teoría te matan en cero coma, así que no puedes salir ya por el bosque. Después está la anomalía, que es como si fuera pura energía o algo así, que te revienta todo lo que sea aparato electrónico y te puede matar. O sea, y te mata seguro, mejor dicho. Como no te cubras o lo que sea. Y te cubras bien, o sea, debajo de tierra o algo de eso. Pero de vez en cuando, a lo mejor una de cada 10.000 personas o algo así, vamos a decir, pues aparece una mutación que somos nosotros o son los capitanes o son esas cosas, ¿no? A lo mejor una de 10.000 me ha pasado, pero a lo mejor una de cada 5.000 personas o algo así suele salir una mutación. Que en este caso casi otras mutaciones están de parte de los insurgentes. Y claro, hay insurgentes, pues claro, aparte de que se ha ido toda la mierda por el tema de que poco espacio a lo mejor, el tema de que hay pocos recursos y todo eso, pues... Tuvieron que hacer una decisión, claro, como se fue a la electricidad por el tema de la anomalía, tuvieron que hacer una decisión de si despertar a los 400.000 colonos que quedaban por despertar. O dejaron a los todos morir. Eligieron lo primero y ya no ven ni comida suficiente, ni alojamiento, ni todo eso, pues la gente se rebeló. Entonces, pues claro, hay una guerra civil. Y entonces, claro, encima la ECA, que era lo que estaba encargado de llevar todo esto, o sea, los que mandamos, por así decirlo, están también divididos porque Ciudad Grieta es donde está ahora mismo la ECA. Pero claro, Ciudad Foso antes era de la ECA, pero se separaron. Y entonces también aquí hay un lío flipante, como estás viendo. O sea, todo el mundo está, al final, pegándose entre ellos. Y los insurgentes parece que son los que están más cohesionados, pero tampoco es que estén tan cohesionados. O sea, tal vez, cuando se muere el líder, se pegarán entre ellos, que si fueran orcos, segurísimo, por saber quién tiene el poder. Entonces, la humanidad no se está enfrentando a sí mismo, sino también se está enfrentando al planeta. Eh... ¿Por qué me está haciendo nada más maiqueta, por culo? Mmm... ¿Dónde está...? Ah sí, tenemos que ir por aquí. En teoría es aquí. Porque no creo que sea... ...quien de otro lado. ...quien de otro lado. A ver qué veo. Ah sí, es aquí. Veamos qué tenemos por acá. Perforos... De puta madre. Qué fácil de matar a esta peña, qué alegría, tío. Me imagino que sea una piel o algo. A ver, ¿qué tenemos por acá? Nada para leer. Y aquí no puedo ir porque me imagino que hay ahí un huecazo, ¿no? Sí. Allí alguien decía que era un buen agujero. Cuero. Me voy a dar un objeto mierda. ...¿Qué es lo que ha sido eso? ¡Ah, tú te pinta de zona de jefe! ¡Que te cagas! O zona de jefe o... ...auncón de enemigos ahora. Un montón de enemigos porque ahí tenemos... ...está saliendo eso. a ver por aqui algo hola ostia porque hice un monton de peña hay otro de eso encima enserio porque no veo nada de repente hay otro de eso de puta madre al menos no hay tanto enemigo ya la ostia vamos que sigue habiendo mas ya? venga que me dejeis dar cuero leñe que quiero objetos no cuero ey blake que hay como va a ser serio? pues aqui intentando sobrevivir te has perdido aqui una horda de casi de tiranidos básicamente y no hay titanio y no hay nada mas por aca banderita por ahi de puta madre hay hierro eh cajita puta mierda tede ahora que me han dado? esto para reciclar nada todo esto de aqui para vender reciclar pobre dana maria la mierda no hay tal que te he escuchado sobre este smuggler obteniendo las letras de mi hija y poder saber que está segura ha sido una bendición solo intenta no aportar al smuggler ¿ok? no te pareces como una persona real no es malo estoy lleno de malas me ha matado un solar gracias por pasar de a ver, esto sería para si, para Monique a ver lo que vives si, claro, tendré que ir aquí vamos para allá venga, escala eso es lo oposito de un mat de bienvenido desde luego la verdad es que esto está bien decorado ¿qué diablos dijiste? dije que estoy cansada de limpiar, limpiar, limpiar los cuerpos y siempre con el sangre en tus vestidos ¿crees que esas paredes son fáciles de salir? no ¿qué es? ¿quién está ahí? ¿cómo debería saber? en ese altar en mi cara ¿me parece que necesito rescatar? espérate voy a destruir a nadie que esté cerca ¡oh, sí, claro! solo así que necesitas levantar tus pantas de tus brazos sí, cuando lo hago lo que hago es todo lo que hago es sentar y limpiar aquí y siempre... de nuevo está en peligro jajaja realmente no sé cuál de esos dos se siente más sorry para debería volver a Lucy al menos ponerle su mente a cero Yo quiero que me voy a hacer qué solo hay esto de aquí. Jejeje. Desde luego. Desde luego. Caja. Cajita. Vale, algo, algo. Algo, algo. Y esto no puedo abrirlo, no? No Si hay pinta de ser... No que se, no hay pinta de ser Vale Vamonos de vuelta Aca, voy a quitarme La porqueria Asi para limpiar un peli el inventario Que ahora es cosa que no tiene nada que equiparme No se porque no se sentido de güero, pero ok Quiero recordar que no No, no hay nada que quitarme de aquí de en medio Vale, vamos a hacer la misión del viejo Que aquí no fue donde... Es por aquí Esto es para hacer bicho Que no quiero hacerlo aún Vamos a hacerlo con el 30 Ah, esto será para ir para allá, no? Que no se porque no puedo ir Que hoy tenemos algo para leer Grapebeard ¿Por qué me suena el nombre de este tío? Ah, porque es el viejo que trabaja a las costas de la misión Diarios privados Diarios privados Ensoñación en la trinchera Desperté de mi letargo sobresaltado Acostumbrado al acontamiento Y al dolor De vuelta a la trinchera otro día de guardia Y horror Caminando entre el barro O son cadáveres de mis hermanos Vacinados en agujeros oscuros Con la única luz de mi tormento Sea como sea Ahora descansa en eterno verano Pic, pic, pum La lluvia y la artillería inunda el campamento Temblor y estruendo Yo sordo y cegado Sin tregua para la humanidad Y su legado Asaltan el río Resistimos Permanecemos Tiritando Nos alzamos Corremos Yo me arrastro Reptando Ojos vacíos Médico O vicario Nubes atronadoras Y granadas en el cielo De vuelta al letargo Ya que estamos aquí vamos a leer algo Esto que es Diario de Jane Colm Cuando Rilley se pasó al bando de los insurgentes Todos empezaron a tratarme como si fuese a pegarles la peste La sangre de Taidor viene de familia Decían No les importaba si podía oírles o no No creo que mi escuadrón descansase conmigo cerca Temían que fuese a robarles el cuello Perdón, a rebanarles el cuello Mientras dormían Y dudarse de cada vez que disparaba mi arma Por temor a que el insurgente al que está disparando fuese mi hermano Tampoco ayudaba demasiado No tuve más remedio que aprender a disparar con sumo cuidado Observar los movimientos de mis objetivos En busca de algo que me diese pistas de sus tics o su altura Cualquier cosa que confirmase de que no era Rilley Pero cada vez que creía ver la cicatriz de su mejilla O el brillo de su largo pelo bajo el casco dudaba Y cada vez casi a cabo muerta El día de la gran mariscal visitó las trincheras El límite escuadrón nos pidió que dejásemos alto el pabellón de nuestra unidad Busqué un objetivo en tierra de nadie Cualquiera que no fue mi hermano Tuve suerte Vi a un capitán insurgente asomando la cabeza por la trinchera Tenía algún tipo de poder raro Le quité el casco de un disparo Shira Goodman no necesita más No necesita todo más Me pidió que me uniese a su guardia Y me dio una mira telescópica Desde entonces y gracias a la mira Puedo mirar a lo lejos de mi objetivo Antes de apretar el gatillo Ya no dudo Aun así no dejo de pensar en que haré Algún día Rilley estará al otro lado de mi mira No quiero tomar esa decisión Y solo hay una manera de evitarlo O muero antes de que ese día llegue O encuentro una manera de detener esta guerra Esta fue la que palmó el frango de tirador Fue el tío diciendo No, yo le doy mi palabra Y la otra, pum Tirazo en la garganta Y tú eres lleno de Reiner Este fue el cabronazo que nos puso al principio Cuando nos dijo Venga, anomalía Duplan, hijo de puta La Eka sigue enviando a sus soldados a la trituradora Su frente está sumido en el caos Así que no tienen más remedio que venir a por mí A través de la tierra de nadie Y aquí estaré yo esperando para aplastarles Hasta que el último de sus soldados Yazca a mis pies Yo seré su juicio final Lo saben A decir verdad Es demasiado sencillo No son más que cadáveres bajo mi cuchillo Desde que fui bendecido con la esencia de Enoch Desde que salí de aquella tormenta en el frente Que desgarró a muchos otros a mi alrededor Nadie ha podido vencerme Pero la tormenta no me convirtió en una mutación No del todo Me llaman capitán porque no conocen otra palabra para describir en qué me he convertido No soy un hombre No soy una mutación Sino un horrible ser atrofiado intermedio Soy mucho más Estoy cansado de fregar el suelo con soldados Quiero mutaciones Quiero que el mundo vea de lo que soy capaz Estoy listo Y tú listo para morir Jejeje Y tú eres Ana Mackellen Ahora mismo no me acuerdo quién era esta La heca reducí las reacciones de todo el mundo por segunda vez en lo que va de mes Pero Alfe se ha dedicado a intercambiar favores Aaaaaaaaaaaaaaaa Vale ya sé quién es esta ya Ya sé quién es esta ya Esta es la... La mujer del viejo que tuvimos que ayudar para que fuera a la casa y visitar las tumbas de... De justamente de ella y de su dueña hija Con los otros movimientos para conseguir comida preparados extra para las niñas Sin ellas pasarían hambre pero... ¿Qué le voy a contar a los vecinos? Después de los servicios la gente se dio cuenta de que nuestras niñas eran las únicas con fuerza para correr Cuando conseguí que parasen ya habían montado un espectáculo y habían quemado la energía que le falta al resto Alfe cree que nadie se dio cuenta pero yo los oí murmurar Le dije que tenía que parar Que no somos especiales Que la comida que trae para las niñas se la quitan a otros Estamos robando Prometido que lo dejaría pero hoy he encontrado más reacciones escondidas bajo los tablones Mi marido nunca me había mentido antes a la cara Sé que intenta protegernos pero temo que solo estén perdiendo la situación Y no puedo hacer nada si me oculta estas cosas La asociación del asentamiento ha solicitado una reunión esta noche Dicen que debemos hacer algo antes de que todo el mundo se muera de hambre Me da vergüenza tremenda presentarme Y... Legado Outrider También vale esto de aquí Carta del ahorcado De Boris a Lucy Queridísima Lucy He perdido mi última moneda en el juego Bueno, algo más que eso Y he cometido el error de alardear De que antaño fui un Outrider No sé cuánto tiempo tardará esos capullos en encontrarme Por lo menos me liberaré de esta miserable vida Pero no puedo morir sin contarte por qué te di ese regalo Por qué te confié esa maldita llave Abre una escotilla Escondida en la cantera Y debajo esconde un secreto de los últimos Outriders Llevan guardando demasiados años He sacrificado mi vida para proteger este puto agujero Dejado de la mano de Dios A principio pensé que salir fuera a respirar un poco de aire fresco Después de tanto tiempo bajo tierra Conseguiría que dejase de darle vueltas Pero la luz del día solo la empeoró Sentí el calor de la piel En la piel Consumí mi propia cárcel Y dejé que esos malnacidos me convinciesen De que nuestra misión como Outriders Es sacrificarnos a una cadena perpetua Llegué a una ciudad que no se parecía nada al puesto que yo recordaba Pero mi apariencia pálida y fofa y canosa Tampoco se parecía al hombre que ya había sido hace 30 años Me llevé varios Bartulos Para intentar intercambiarlos por una comida caliente y otros servicios Y entonces te conocí Ay, Lucy, eres tan dulce y nueva No me mirabas como si fuera otro móvil más Me di cuenta que llevaba años soñando contigo Tu piel, tu olor, tu sabor Tu hermoso vestido rojo Ese guardapelo tan misterioso que cuelga de la gargantilla De teciopelo que llevas al cuello Lucy, reuniste la posibilidad de volver al búnker De volver a esa triste y penosa vida Ahora sé que no añoraba a Sara Añoraba sentir de nuevo cualquier cosa Quédate la llave, para mí no es más que una carga Pero para ti valdrá una fortuna Llevas a la gente adecuada en la ECA Cuéntales lo que... Los subraídos escondidos bajo la escotilla Y créeme Recibirás más riqueza de lo que nunca pudiste imaginar Bueno listo, no quiero que le mague, si no me da algo Daño Joder macho No voy a subir ni siquiera de esto Entonces es que es que me pasa a mi que No vale ni la pena ver que vea Y son todos 24 es que no vale la pena ya hacer lo que estas haciendo Si es 24, no vale la pena El truquillo que estas haciendo no vale la pena Esto hay que reciclarlo No vale la pena No vale la pena ¿No? No vale la pena No vale la pena Bien, toca dejar a la peña como clavadores y encima quemarle. Qué mejor que eso. ¿Puedo por favor cubrirme aquí? No, no puedo. No, 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 no. Bueno, se llama el nombre del tío. Los capitanes más fáciles con diferencia esta gente. ¿Ya está? Joder. No dura nada. Bueno, a ver si por aquí me deja algo. Tiene pinta que por aquí no hay una mierda. Un munición. No sé. Qué mejor que tengo yo. Buah, a ver, son mejores, pero... Vamos con esto. Pero... Esto es munición. Oye, no había por aquí una caja. A lo mejor me he saltado. No, no había más tres mías. Por fin, lo que apurado que es. Me cago en todo. Voy a tomar una armadura. No un arma. ¡Gracias! Vale, creo que todavía es una mutación Tócate los cojones ¿Qué me está dando aquí yo? ¿Qué puñeta? Esa es la primera vez que lo veo No te he dicho que hicieras eso, pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí solamente se hará algo así Ya sabes Lo tenemos por aquí Vale ¿Munición en serio? Aquí ¡Oh, shit! Eh, nada más Nada más ¿Vamos por aquí? ¡Calla, wey! ¿Por aquí vamos si se puede ir? Pero yo creo que no Ahí por ahí ¡Claro, me mentiré y me lo robé! Pero al final, estaba haciendo un servicio ¡Llega! ¡Es de ella! ¡Es uno de mis mejores! Vamos a cambiar la categoría del mundo ahora Mira, y por acá aparezco aquí de repente ¿Qué? Realmente sabía cómo jugar con sus estrellas ¿Qué le digo al viejo hombre? Pues que voy a decir para mi amigo, la verdad Vamos a ver la categoría del mundo Antes de irnos para allá Y vamos a irnos del tirón ya a la ciudad otra vez Antes de hacer la misión principal de SET No tengo ni puta idea que ha sido eso, pero bueno Antes que nada vamos a vender toda la mierda que teníamos aquí Bueno, vender, ya sabéis, entendéis Desintegrar toda la shit Claro, pues esto también creo que lo voy a desintegrar también No tengo lo de metralla de hueso Daño ataque crítico Coración recibida ¡Neeh! Esto es una M Necesito titanio ¡Quiero mi titanio! ¡Salud! Me falta uno más de titanio para mejorar algo Al siguiente nivel Pero eso lo haré Eso antes lo decía con mi alma antigua Que lo estaba haciendo Un nivel todo lo que podía Pero ya es que se tocó tan atrás Que es que dije mejor que no Lo que haré será pues Si, espera al nivel treinta y pico Bueno, es que en verdad Al nivel cuarenta y cinco es cuando tengo que empezar a subir mejor esto No, otra cosa Mmmmm Jakub Mándeme a la ciudad La ciudad foso Hay que hablar con dos peñitas Y hay que ver si puedo comprar algo interesante Todo en adelante Hay que hablar contigo Y te pregunto tu tolerancia. ¡F***! ¿Cuánto tipo llevo jugando? Tan claro, eh. Ahora 25, así que... A ver, el otro se me tiene que ofrecer algo. Si sito aquí por mucho tiempo, no me voy a mirar. ¿Dónde vas a encontrar cosas buenas como esto, eh? ¿Qué tal? ¿Cubo esa amiga? No. No se preocupa. Siempre viviendo bien con la vida. ¿Rien? No, 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 no. No, 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 no. He's 타ють to the Germany. Watch it! No Pierrot on the vomit. I can think of it. Hey, man. Get that letter to my daughter? She needs to know I'm okay, and I'm thinking about... He encontrado la contrabanditza. He encontrado la ligera. Pero ataque crítico, ¿por qué? Y encima no son buenas las mías, caen la puta. A mi tampoco sé con los caradores que tienen. Bueno, esto sí es el carador que tiene más o menos, pero esto hasta aún tengo ni puta idea. Me han ido a ver si eran de 40 o 60. ¿Por qué no puedo cambiar esta mierda? ¿Por qué? ¿La puedo cambiar esta pero no esta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué el coño no vendió el arma, la verdad. Ah, el otro lo vendió. Yo pregunto tu tolerancia. Si la memoria sirve, hay un buen coche o un buen cabello alrededor de aquí. ¿Otra vez se acuntaría todas las canteras? ¿Aquí no está? ¿A lo mejor no es que aún no esté en la cantera? Puede ser. Porque esto era un asesradero. Puede ser que con la cantera no lo haya descubierto aún. Pues nada, vamos por la misión principal. Ya la tengo ya mechado, ok. Ok. A ver, y hay otro lado que hay. Aparte de eso hay algo más. Esa será para cruzar para el Nota este, seguro. No hay otro lado. No hay otro lado. ¡Shit! Me he equivocado Ahí lo voy a dejar después de esta batalla Me cuesta ir a matar a esta gente Hostia es para continuar ¿Por qué no puedo cubrirme aquí? ¡No! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Tie que estás de puta co... Y encima me da el fang de lado ¡Como odio esa puta combinación, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma por culo! ¿Me lo he matado en serio? ¡Venga! ¡No! ¡Cayó otro puto frango tirado! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Se ha lanzado sin voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no lo he matado! ¡Me cago lo tío! ¡Fuck! ¡Dame vidanda! El tío parece que ha soltado algo tocho, ¿eh? Es lo que decía, el categoría 25 lo ha matado de un toque O sea, de un... No, un mal embarazo ¡Venga, coño! ¿Sabes que quiero cambiar la categoría ya? ¡Venga! ¡Venga, yo creo que no lo he matado! ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Pum! 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 ¿Ya? ¿Qué va? ¿Aún no termina esta mierda? ¿En serio? Ah, cae un boss ahora, de puta madre Pero este por suerte es más fácil que hay Joder, aún no termina esto en serio, tío Es que hasta que no se me quite lo de la experiencia ahí arriba No, no, ha terminado, no puedo cambiar Categoría Por aquí no sé si me deja algo Tiene pinta de que no Ya, ese boss es muy fácil, es el más fácil que hay O es el miniboss, mejor dicho, el más fácil que hay Puede que me jode la vida, pero bueno Se me quite la puta habilidad Hacer esto Al final el tío nos soltó una mierda, parecía que soltó algo, pero no Me lo cargué en otro lado No, me lo cargué ahí arriba, que no lo recorda Pero como coño voy para allá Estoy volviendo para el otro lado Esto es munición que no necesito Vale, ya tengo la habilidad número uno Vale Míralo Como sabía que soltó algo el tibetse, eh Vale Coño Ostia, 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 ostia Ciencias porque estoy ardiendo Con la putísima cara estoy ardiendo, loco Oh no, esto sí es complicado Esto es complicado Oh, pensaba que era complicado Tampoco, ahora mismo estoy sufriendo mucho la verdad Titanio, siiii Tienes de titanio, de putísima madre Que tengo mejor un arma de nivel de categoría Pero, como he dicho, es para que no sea nivel 45 Pero por favor, quiero No subir más de categoría Que es posible No, no, no se puede Que es posible Despeja la zona de la arena Abre el portal Bueno, ya que estamos aquí A ver que ve el mapa Vale, no es el final Lo cual, eso Bueno, yo creo que ya a esta altura no hay nadie aquí ya Así que puedo ya, creo yo Creo que aquí ya hay una misión de fuego de respuesta A ver que vea Creo que sí, que está aquí Tengo que hacer algo con esto ¿Puedo hacer que no? Pongo que explosivo las proximidades Va, que tenía que dar primero aquí Y ahora no sé por qué No puedo hacer nada Bueno, antes de coger Vale, tenemos un jefe ahí, tú me cago la opción Ah, parece Ese puede dar un primer por culo Pero tampoco está un por culero Y es más aquí Que no podía lanzar el 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 de esto Tengo lanzado un lanzallamas así Ese lanzallamas, eso Pero tampoco está un por culero Uh, moradito Guantes Espero que sean buenos los guantes, por favor Hey, um Look, I know you don't care right now But, uh I owe you one For helping me with China What you do to her? Nothing Never has to be any kind of dad Last thing I wanted, anyway Jakob, wait There's something else I've seen her before What? Where? I, uh I had a vision When I was in cryo Curva You two with this shit Give me a break I, uh I, uh I, uh I, uh I, uh Curva Me encanta que lo diga dos por trequillo A ver que tenemos aquí La construcción del nuevo mundo Profesor JJ Karapinski Febrero de 2159 Para que las infraestructuras creciesen Necesitamos producir acero y cemento Que a su vez Requería de maquinaria pesada Y fábrica enormes No podíamos traer equipo de ese tamaño Desde la tierra Solo trajimos los componentes Más esenciales Complicados Y difíciles de fabricar in situ El plan contaban con el uso De máquinas de fabricación Compactas y avanzadas Tres fundiciones por inducción Máquinas de control numérico Impresoras 3D desintetizado Directo de metal por láser Una presa con control por ordenador avanzada Y un ensamblador automático El juego tiene muy mentido Pero lo veo aún caro Lo pondré en favorito de Steam A la espera de Rebar Si, yo Yo es que Hacía un montón de tiempo No jugaba este tipo de juegos Y ya tenía muchas ganas Entonces ya Yo siempre lo compré Pues ese tapabo Porque en instagaming Tampoco costaba Mucho menos la verdad La construcción de plantas De cemento y acero Requería una enorme cantidad De aleación resistentes A la temperatura Y de gran durabilidad Una de esas aleaciones Era el MU-METAL Que recuperaríamos Del motor de las flores Y los cascos De los módulos de descenso A fin de cuentas El plan era desmontar El 90% de los módulos de descenso Durante el primer año No solo servían Como fuente de MU-METAL De gran calidad Sino como fuente de tuberías Componentes electrónicos Mobiliario y cabalbreado Pues en su interior Había 3000 kilómetros De cables instalados El MU-METAL Se usó principalmente Junto a la impresora 3D Industrial Para construir de prisa Máquinas complejas De excavación y minería Con el tiempo Como la disponibilidad De minerales Condujo a un aumento De la producción de acero El suministro Mermado de MU-METAL Se combinó Con otras aleaciones Para mejorar la disponibilidad Sin embargo La pureza de MU-METAL Se vio comprometida Y perdimos la capacidad De producir más Hemos comenzado Con la producción de cemento Y planeamos expandirla rápidamente En los próximos meses Hace falta una cantidad De cemento enorme Para construir Los hogares De medio millón de personas Por ello Necesitamos Una planta de cemento Capaz de producir Al menos 500 toneladas De cemento al día Por suerte En el valle Disponemos De todos los ingredientes Para fabricarlo Roca caliza Arena Siricea Arcilla Yeso Y carbón A ver ¿Qué más podemos leer de aquí? Que siempre me gusta Quitarme de aquí cosillas Con tanto nos quedamos más Mejor Vamos con esto Tormenta de la anomalía De Dr. Abram Zaedi Notas personales Las tormentas llegan Cuando menos te las esperas Y se van moviendo Por la superficie del planeta Parece que cada año Arrecian más Y a este paso No sé quién No, perdón No sé si siquiera Si su destructividad Tendrá el límite Se han llevado Un montón de gente Y a los demás Nos obligan a vivir En cavernas Como trocorditas Sin dispositivos Electrónicos Satélites Ni radares Es imposible predecir La aparición De esas tormentas Ahora dependemos De un antiguo remedio casero Carrillones de viento Pero hechos contenedores Que repiquetean Cuando aparecen Ondas electromagnéticas Aunque casi siempre Es un aviso De que no llega a tiempo ¿De dónde provienen? ¿Qué las provoca? Es posible que Como el campo de Higgs La anomalía impregne Toda la materia Pero en lugar De darles más A los objetos Funciona a un nivel Más destructivo Es una simple hipótesis Claro No puede verificarla ¿Cómo puede estudiar Un fenómeno Que ha inutilizado Las herramientas Que me permitían analizarlo? Aquí tenemos ahora El mundo En la anarquía Fragmenta de un viejo Artículo del periódico Año 2065 A medida que la vida En la tierra Se hacía cada vez Más peligrosa Los gobiernos No pudieron seguir Ocultando su conocimiento Del inminente final Que nos esperaba El orden del mundo Empezó a tambalearse Durante los últimos 20 años Los países Que ya vivían Situaciones precarias Cayeron ante golpes De estado militar Levantamientos civiles O colapsaron por completo Algunos acabaron Bajo el mando De una docena De bandas criminales Que luchaban Por un territorio Que no recordaba A un callejón oscuro Y sin salida Sino a condados Y municipios Otros fueron invadidos Por países vecinos Que se aprovecharon Para hacerse con la tierra Que llevaban décadas deseando O por aliados longevos Que no se podían permitir Que el caos Cruzase sus fronteras Las potencias mundiales Que contribuyeron A la SM Flores No estaban especialmente Preocupadas Por el bienestar De las naciones Que más sufrían Cualquier cosa Que ocurriese en la tierra Pronto quedaría en el pasado La prioridad Era adquirir recursos Y canalizarlos En la construcción De su nave Les da igual Si tenían que lidiar Con déspotas O régimes Dedicados a asesinato En masa De hecho A menudo era más fácil Extraer recursos De regiones gobernadas Por un dictador Que de una democracia Solo tenían que sobornar Al dictador Con la promesa De un asiento En las flores Que me imagino Que nunca llegaría Digo yo ¡Suscríbete! 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 Sonido. No es malo. Podríamos pinarnos de aquí. Teniendo en cuenta el inventario. ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aquí nada! Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, infligo un 10% mas de daño contra enemigos que sufren flaqueza, meh, perfecto, pues este es el, podemos mejorarlo, cuanto es diferencia, hay algo de diferencia, hay algo, hay algo, y es nivel 25 asi que de puta madre, pues si, me interesa irme, voy a ponerme esas botas, bueno espérate, quieto parado, me interesa irme, pero aqui no puedo despues, vale pero aqui es para poner estandarte asi que vamos con, no nos vamos a ir, por cierto, por aqui atrás no mire mucho, asi que voy a mirar un poquillo, a ver si me he saltado algo por aca, porque asi no se ha sumido, pero bueno, ok juego, pero no, tiene pide por aqui ya mas o menos todos los mire, por ahora voy a dejar en categoría 9, pero me jodria muchisimo que palmara, ahi esta, eso, y aqui tenemos un monton de recursos que saca asi que de puta madre, pero dame titanio, fuck, uh, cajita, mine, ostia pues este punto, cuidado que para formear estas de puta madre, eh, vale, vale, de las nuevas que me han dado, ehhhh, lo tengo tambien asi que nada que den por culo, a ver, pues tengo el morado para hacer esto, para desintegrar, yep, solamente el moradito, luego me he dado titanio, asi que es lo que hay, y tenemos que mejorar que eran las botas, si no acuerdo mal, yep, las botas, que en estas botas tengo, cargador esta de los proyectos volcanos, ok, ehh, disparos de lava, aumento de recarga, llamas, cargador de la estadista, ostia, que el verde tengo que desintegrarlo, que coño, el verde de repente lo es una mierda, o no cuesta para nada de satarra, prefiero desintegrarlo la verdad, ¿estos cascos dijimos? si, vale, es que dan salud, vale, vale, pues volvamos a, a la ciudad, jamás de otra la mierda, a ver si, va a salir algo bueno, aquí en Ciudad Foso, vale, 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 ¿Qué haces? Me pongo de tu tolerancia. Si estoy aquí por mucho tiempo, mantendrán el aire al cielo. Entonces aquí está igual, ¿verdad? Sí, aquí está igual. A ver, espérate. Daño a través del crítico, succión de vida, habilidades. Si fué a succión de vida por balas, estaría de puta madre. Succión de vida del arma, ahí está. Pero es peor que la mía, la hostia. Tenía el 25. Vaya shit. Coño, eso me pegaba, parecía que iba a petar el juego. Cuidado. No saltes en el vomit. Dime las buenas cosas. No. No, no. No, no. No, no. En la fecha de expedición está destruido. No. Los misiles de Amnation han sido cuidados. ¿Estás en la zona? ¿Y estás en una pieza? Parece que es. Muy impresionante. Y todo lo que tengo aquí lo tengo ya. Bueno, ya que estamos aquí tenemos que comer la recompensa de la peña. ¿Target neutralizado? ¡Aníbal! El tío pinta que sí. Los disparos atrapan al enemigo con cadena y le infligan mi pertención durante 3 segundos. ¿Pero se puede mover? Claro que quiero saber. Lo tomo porque estoy viendo me gusta más este que estos dos, pero la explicacioniza... No puedo un carajo. Vamos contigo. Un placer hacer negocio. Me da hierro también. Ugeo es seguro de tener más negocio. Como si me falta la hierro. Si me diga titanio no me cajearía. La hierro. He escuchado que Greybeard se escuchó mal por un misiles. Es demasiado. A ver dónde está este hombre. Estamos por aquí. Ahí está. Vamos a ver dónde está el vendedor. Vamos a mirar cuánto me queda para que se le inicie esto. Quedan 5 minutos antes de que lo vieras. Me imagino que quedaran un par de minutos ahora, ¿no? Un minuto queda. Ah, este es más fácil. ¿Está así? Listo. No compro estas armaduras porque estos sí que están para siempre. Y sé lo que hay sí o sí. Así que esto es mejor comprar cuatro de los 45. Nada más le de mi entra algo. Ya tanto. Vamos por un pensamiento. Vamos a ver este tío, que es el que dirige el Cotarroqui. Víctor Corrigan, Mark Gran Mariscal de Ciudad Foso. Te diría que siempre tendrás un lugar aquí en Mutación, pero no creo que logres volver con vida. Víctor Corrigan, el Gran Mariscal de Ciudad Foso, es un poderoso líder militar y titán industrial que parece estar perdiendo lentamente la cabeza. Una vez lo respetaron, pero su paranoia, cada vez mayor, parece haberlo convencido de que no puede confiar en nadie ni bajar la guardia. Cotarroqui. Corrigan nacido a Foso con puño de hierro, junto con la Mariscal Bailey, su mano derecha, en quien probablemente tampoco confía. Corrigan vino a Enoch de joven. Era el hijo de un importante ingeniero estructural, responsable de la construcción de la zona industrial. Fue allí donde murió su padre, junto a miles de trabajadores, cuando el colapso del motor esparció radiación por toda la zona. El joven Víctor se unió a los refugiados de la zona industrial que se quedaron para construir un puesto militar independiente. Con el tiempo se convirtió en su líder y acabó declarándose el Gran Mariscal Independiente. Durante años ha controlado la actividad minera de la cantera y el paso a través de la misma para llegar al bosque. Varios años después salió con Shira Goodman, haciendo que Ciudad Foso pasara a formar parte de la ECA. Que en verdad, eso sabe ya que... que no así. Lo que impulsa a Corrigan es la paranoia de que su compañera... Sí, de que su compañera Gran Mariscal Shira Goodman está conspirando para destruirlo. Su viaje a Ciudad Foso, en una misión sin determinar para Goodman, sólo acentuará sus sospechas. Se ha salido algo mejor ahora. ¡Siii! A ver, ¿esto que hace? Bonifico... ¡Pero es peor! A ver, reduce el tiempo de recarga de tu habilidad... ¡Copo, copo! Y me pone una puta habilidad que es de otra clase, que no es la mía. Maravilloso. A ver, déjame ver si hay algo interesante. De todos modos, seguramente lo que vaya a comprar ahí, seguramente lo vaya a desintegrar también. Porque quiero Titanio, más que nada. Los huesos... Los huesos... Los huesos... Los huesos... Los huesos... ¿Dónde vas a encontrar buenas cosas así, eh? En verdad sí podría. Si le pongo el primero de hielo, pero me jodaría creo que la build Tela. Así que creo que no vale la pena comprar esto. ¡Qué putada! Tenía esa excepción de vida, tío. Pero es que no puedo cambiar el 2, creo. Creo que no puedo. Y si pudiera, ¿por qué la cambio? Tampoco tengo tantas cosas para cambiar el 2. Pero creo que voy a comprar este de todos modos, porque quiero ver. Si tú estás... Si no puedo... Lo voy a comprar, coño. ¿Cuánto cuesta? 15.763. ¡Duele! Vale, ¿esto es una puta ametralladora? Es una puta... Ha sido una ametralladora ligera, coño. ¡150 el cargador! ¡Jujuu! A ver... Vamos a ver si puedo cambiarle esto. ¿Que el suyo sería los disparos mortales hacen explotar a los enemigos? No. Esto no. Había uno que era muy bueno. Esto puede ser interesante. Pero me lo cambia aquí. ¡No! No quiero que me cambies a ese. ¿Cómo coño es para decir...? Ah, mierda. Vale, ya se como. Vale, vale. Lo he visto por ahí. Te ponía espacio 1. No es tío. Espacio modificado... No, no quiero el espacio... Es... Lo conozco pero nunca lo he jugado. No creo que es el London. ¿Por qué no se hace tío? A ver, vamos a modificar primero el primero. No, por culo. El primero siempre le pongo este. Haga lo que haga. Es que... De un palazo... Poder resistir el tiro es la puta hostia. Y ahora mejor me dejará el segundo. A ver que vea. No me deja el segundo. Está bloqueado ahora por la cara. Es que no se que te voy a hacer. A lo mejor... No tomo ni idea. Pues es una puta... Una puta. Voy a tener que desinteresarme. Es que esto es una mierda para mi tío. Ah, está en supresión. Claro que tengo hierro estándar. Coño que hacen mucho daño. Mira el estándar. Hostia. Pero bueno. Esto está. Tengo hierro. Ahora que más da. Comparado con la que tengo yo. Muchísima mejor. Muchísima. Pero... Como si no existiera. Se hace más daño, creo. Esto que se hace más daño. A ver. Puedo utilizar de mientras. A ver. Lo de romper hierro no lo voy a utilizar nunca. Pero es exactamente igual que esta. La misma. Lo de romper hierro que nunca se utilizaría. Lo que me jodaría un huevo. No te cagas. Pues... Me jodo bastante. Que por cierto un momento. ¿Puedo cambiar el tío? Es que no, prefiero el escudo. El escudo es muy bueno. Pero si podría. Es que ya no me deja cambiar esta tío. Me llega a caer la puta. Como odio eso. Me gusta la cantidad de opciones personalizar el equipo, si, bueno, quitando esto de aquí que no puedes quitarlo, por desgracia no puedes cambiarlo, esto es lo que me jode, hay un montonazo de cosas, y esto solo en las armas, en las armaduras es otra cosa también, en las armaduras también son otra cosa, pues voy a utilizar esta de mientras, como he dicho es mejor que la que tengo ahora mismo, por un pelín, pero es mejor, todo hace más de daño, esta es lo que voy a hacer, no voy a venderla, porque esta a lo mejor cada vez que suba de nivel será útil, porque esta la puta es que no puedo subirla de nivel, necesito de esto y no empiezo a gastar de esto para subirla de nivel lo que voy a hacer es equipármela ya voy a ir aquí quitarme esta de aquí, vamos a desintegrarla voy a ir a mi mochila, esta, para acá la otra es desintegrar ¿qué hacía esta? los disparos hacen que caiga un rayo, es que estará muy buena también tío pero no sé modificar el segundo, porque antes, antes estaba bloqueado gente o fue masiones mías, creo que antes no estaba bloqueado esto a ver, tengo hierro de sobra ¿verdad? esto solo cuesta hierro, si que mas da esta habilidad es muy muy buena tío en verdad, pero me gusta pero claro, es que, solo cambia el primero son puta mas puta vida tete eh, voy a cambiar la categoría antes de que se me olvide yo pensaba que este lugar ya se me olvida de lo malo que pudiera pero en Enoch nada es como malo que antes casi era 10 menos mal que no apareció nadie tocho menos mas si subo un punto mas de nivel, seguramente me empiece ya a, con categoría novia, y empecemos a, otra vez a formear porque esta mañana me puse a formear bastante es tan importante y por cierto, por donde formear ¿Recordáis la caja de los minerales que vimos aquí? pues han vuelto, han vuelto en forma de chapa o quizás no, ¿en serio? qué cabrones, no nos lo han dejado, qué listos han sido ya decía yo a ver hay bichitos, me gusta vamos, ven pa' acá, no seas típido oye, tiene un caído hay bichitos oh, un videito hostia, ese es enorme ese ha digevolucionado el cabroncete venga, juego, no me jodas igual Based RTD es hipotecera, se convierteis Oh shit Fue un muerto de milagro ahí No, que también un bicho de esto Me cago en su puta madre No me entiendo Me he dado una mierda Y he bajado una categoría Llego a tenerla al 9 y me revienta el paso a mi Cuero tío Que si me dieran 300 de cuero Pues me diría Ok, no 300 de cuero Pero son 60 y pico No, por aquí me salta algo Creo que no, ¿verdad? A saber que puñetas era ese bicho Pero es que el bicho en si no es un problema El problema es que están con sus amiguitos Entonces ya es un coñazo Y eso también pegan bien El problema es que están bien ¿Qué de la mierda se ha pasado aquí? Parece que un toalló mío Ha estado por aquí Jugando cosillas Oh, mira, el de esto de la nave No me he fijado Que chulo Enorme, ¿eh? Lo que no me cuadra son las plantas Son, eso que son hojas de kilómetros O que puñetas O sea, eso se ha bajado cuánto miden 500 metros o qué Bueno, mira A ver El equipo conseguido A ver si tengo que alguno que Quieres integrar Lo conseguí No, no, no No pide pipa Tampoco Ya, lo que no hay Tampoco Tampoco Jacob, Seth es muerto. ¿Qué? Ha, nunca fue derrotado. ¿Ves? Se llaman Moloch. Jacob, hay otro alterado aquí. Alguien más poderoso que Seth. ¿Qué? 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 Pobre Seth. ¿Qué haces con un arma, loco? ¿Qué haces con un arma? ¿Qué? ¿Qué? Esto obliga a jugar con la locura. Aigno que ser una mutación significa tomar decisiones. Yo, como otros, elegí abandonar mi humanidad por mi propio bien. Tú no tienes por qué elegir lo mismo, Outrider. Buena suerte en tu viaje. ¿Qué? Es que se ha pegado hasta la puta tierra. Y mira el arma. La hostia. A ver. Por aquí, pues nada. Sigamos yendo. Oh, más vidita, por supuesto. ¿Esto qué hacía? La hostia la habría iniciado, se aumenta la armadura un 10%. Uah, esto está de puticia, madre. Esto está de lujo. Ah, pero espérate. Quieto, he parado. Me han cambiado los de esto. Qué cabrones. Espérate, ¿me lo han cambiado? Me lo han cambiado. Esa es la masa muy entera, pero a mí debía ser más líquido que el sodio, sí. Me lo han cambiado, tío. Me cago en todo. Creo que me lo han cambiado. A ver qué vea. A lo mejor me estoy confundiendo. Sí, me lo han cambiado. Es que ahora utilizo uno de cada clase. Me cago en todo. Es que entonces, por la will que estoy lleno, me interesa salir por aquí. Me interesa salir por aquí, por el tema de esto. Pero claro, pierdo un montón de vida, lo que estoy fijando, eh. Y la vida me está salvando un montón de veces. Ah, frangoteado. Es que hubo. Entonces, la vida me ha cambiado. Pero ahí dice, al activar la habilidad de admisión, la penetración de armadura aumenta un 45%, la penetración de resistencia un 45% de 10 segundos. Es que esto no sé si es a hacer una habilidad o a... O a... O a disparar y todo eso. No entiendo qué ha pasado, me lo explica. Ah, que... O una de dos, me han cambiado una habilidad que recuerdo que estaba aquí, que era la que tenía yo ahora. O yo me estoy haciendo el loco también, que puede ser. ¿Qué me va a ver? ¿Qué hace esto? Es que es muy bueno todo lo que tengo ahora mismo. No sé por qué coño me lo he quitado aquí. No, clase no. Habilidades. ¿Esto de aquí qué hace? Ah, Dios, el rayo de energía. Me voy a cagar en mi putísima vida. No me gusta nada esta habilidad. Tarda muchísimo en cachearlo. Mira todo lo que tarda en cachear esto, tío. Me da un huevo. Y esto solamente inflige ceniza nada más. Lo cual me parece una putísima mierda. A ver, con las habilidades de los... De... De los de estos de... De la armadura a lo mejor sale algo rentable. Pero es que este me parece tan bueno porque se hacen cero coma. Infrige todo el daño. Interrumpe habilidades también. Lo cual me parece la putísima. ¿Esto también interrumpe? No, no tengo ni idea si interrumpe o no. ¿Lo pone aquí? Sí. Y esto tampoco interrumpe. Es que lo que me jode es eso. Esto se interrumpe, pero como he dicho, tarda mucho. Así que no me interesa. Esto no me dice que va a tardar mucho en cachearlo. Porque esto algo me dice que es una explosión de lava o algo así. Fuck. No, no, mira si por aquí hay algo. Pero tiene pinta que no, porque esto está cortadísimo. Ah, no, pues mira aquí. Vale. No, por aquí es donde yo he entrado, claro. Sí, por ahí ya es para irse del tirón. ¿No hay nada más por acá? Oh, wow. Una vuelta entera, completa. Chach, pero esto al principio, principio del todo, la hostia. Ah, acá. No, 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 no. Hasta el encuentro de otra marcha buscado de Seth en pleno combate, una visión te ha mostrado que Moloch, la mutación que te avisó Seth, ha sido la responsable. Parece que no tiene más remedio que ocupar el lugar de Seth en el asalto de Corrigan. Te espera en el frente. ¡Suscríbete! ¡26! ¡Aaah! ¡Claro, porque he subido de nivel! Es verdad, ahora puedo subir de nivel todos los objetos, coño. Bueno, no voy a subir todos ni de coña, pero sí las armas. Eso seguro. Es más, voy a subir de categoría del mundo, para poder deshacerlo. Ah, todas menos las que llevo, justamente, la morada. Maravilloso. A ver, podría mejorarlo, pero no quiero gastar titanio. La verdad no quiero. La verdad se ha dicho. Mmm... De todos modos sigue siendo potente. Y a ver, espérate un momentín. ¿Cuántos cueros tengo? No tengo ni seis mil de cuero, loco. Tío, es que los pantalones esos son malísimos, tío. Es que son nivel 22 los pantalones, me cago en la hostia. A ver si puedo buscar unos pantalones buenos. Voy a comprarlos, la verdad. Pfff, no tengo chatarra. Maravilloso. Poder de anomalía. Poder de anomalía. Vale, de todos modos este tiene una puticia mierda. Maravilloso también. La verdad es que... Tenemos un nuevo alterado. Un mejor. El nuevo alterado luchará a nuestro lado y destruir a nuestros enemigos. Y juntos, los vamos a matar todos. No sé por qué no han traducido estas cosas, tío. Justamente han dicho algo que es muy interesante y es que justamente dice ahora tenemos una nueva mutación, uno mucho mejor que la antigua y todo eso. No sé por qué no lo traducen. Eh, ¿dónde está este? Me voy a ir a la primera ciudad. A ver si puedo comprar ahí unos pantalones que sean verdes. Tiene 27. Y los mejoro ahí. Con el cuero. Buenas camisetas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y lo que no se me ha pegado ahí. Los otros vendedores están mintiendo que los estoy descuciendo. Ja, ja, niñones. Digo por favor que está... ¡Joder! ¿Por qué todo es poder el anomalio ya lo entero? Nowe, que tengo que mejor los pantalones a... ...a base de cuero, lo cual me voy a gastar como 2000 de cuero o algo así. Incluso 2500. Veo a dónde estás, amigo. Vamos a la categoría. Y... Miramos a hacer la misión principal. Joder camiseta, de verdad. No sé qué tienes con Slanes, pero... Miradame que tú eres un seguidor oculto de Slanesh. Tiene toda la pinta. Que tú tienes que tener por ahí un aquelarre, que flipa la peña. Es demasiado. ¿Qué tal que le traje una cuarentena de cuarentena de días? ¡Bien de carga! ¿Tú eres de Slanesh o de Corset? No sé ninguno de los dos. Lo cual ha sido ruminoso. De los cuatro, si tuviera que elegir uno, sería... ...Nurgle. Pero... Te refiero a mi quinto dios, que es Malal. No, no. El asunto se empezó. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Oh, en ese caso Malicia! Malal... Malal, creo que era... ¿Cómo se llamaba en Fantasy? Malicia en 40.000? ¿Son tan parecidos los nombres? Creo que sí, en 40.000 se llama Malicia. Bonito sitio. A ver, ¿qué tenemos por acá? Se está comiendo algo ahí. Me pregunto cómo coño harán las municiones, tío, de la artillería. Hoy, veremos victoria. Un gran lucha de nuevas alteraciones a nuestro lado. ¡Suscríbete a nosotros! ¿Qué? ¿No cagó un tío? ¡Suscríbete a nosotros! ¡Gracias! Umero de Lucha Kanan ¡Umero de Lucha! Comencemos Umero de Lucha Espero que aquí... ¡Hostia! No me deje nada Mis aliados son una puticia mierda, tío No son ni esponjas de balas que yo ni siquiera Ni esponjas de balas que yo en esta gente Eh, ¿te puedes faltar a la MD, por favor? Es que tío... Creo que solo tienen uno de vida, os lo juro, eh Es que han muerto por el fuego ese de ahí No han muerto porque aquí lo han disparado Aquí han dejado a los traentes... No... Ahí hay munición... ¡Hemos tomado el río! ¡Cambio esta dificultad, nada, sigue siendo en categoría 8 La categoría 9, más o menos, es un pelín más tocho, pero tampoco tanto Me cago en un sub... Lo que viene ahí... ¡Me cago en todo! Lo que viene ahí... ¡Me cago en todo! No, 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 no te pongas ahí, coño No, no, no te pongas ahí, coño No, 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 no... Pues de todo, ¿no? Perfecto He cambiado de esto Lo hace que me voy a necesitar Aunque no es una puticia mierda, pero bueno Perfecto Ah, que ni siquiera tengo aliado, maravilloso No tengo ni aliado Me lo morre, coño No, no, no No, 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 no Ah, hostia, Dios La, que me están lanzando todo el rato Qué fan de los cojones, lodo ¿Qué pongas ahí? No quiero matar a este tío de ahí, no sé si podré ir para allá, creo que me dice que no, anda, bájate, ahí está, por eso mismo, coño, es otro juego, no me jodas. No. Venga que ese puto se sube. Tengo otro tío de ahí al lado, vamos a cobrar el Franco, vale. Vamos a cobrar. ¿Me está apuntando? No, no, no. Oh Dios mío, he lanzado unas putas granas de esas tío. En teoría aquí no me da, pero bueno. Por fin joder. Veo que ha costado. No veo nada en el cel con tanto humo. ¿Cómo ve los enemigos pretos? Yo los veo porque los tengo marcados, que si no... Yo ni los vería. Aquí hay un enemigo. No, no una cualquiera. Ah, vale, tú. No pasa nada. No, lo que no me gusta es que traigan tus amiguitos. Eso sí que no me hace tanta gracia. ¡Ay, que me quemo! ¿What? ¿Cómo que te has curado? No parece que tenemos ahí. Ay mira, hay muchos. A mí me hizo de geçar el charela que mató a Sev. ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso fue fácil! ¿Porque te besas a ese pedazo de maldito? ¡Ey! Al menos es mejor que besas a ese pedazo! ¡Dime eso! ¿Qué es eso? ¡Eso es del mundo antiguo! ¡Oh! ¡No lo entiendes! ¡No puedes leer! Lo siento, mamá. No es una biblioteca para las guerras. ¡Ey! Mi mamá era un general. ¡Suscríbete a tu mamá! ¡Sí! ¿Ves eso? Quizás no se enteran de que está todo ardiendo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Golden! ¡No! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira que eres! ¡Mira! Ese fue el experimento de la nota. Un nuevo alterado, ¡Tienes que terminarás lo que Seth ha fallado a hacer! ¡Mi lucha no está con ti! Oh, es ahora. ¡Tienes que luchas con ellos! Eso significa que mueres con ellos. ¡Oh no! Ese hechizo no, lo odia muerte. Y me da tío, es que es increíble. Ah, que me he caído atascado. Me he caído atascado. Ve que hice un mago súper pequeño tío, no me jodas. Si es sobre, tengo que bajar la categoría, por lo que siento. ¿Modo el señor nombre? No tengo ni idea. La duro antes, coño. No. 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 No se como coño me ha dado. No, eso si que no lo hace ni de coña. No. No. No lo he visto. No. 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 Ya no puedo rodar Esta mierda, las llamas de Speed, lo odio a muerte Ufff 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 All this persistence Ufff This world is crashing down And what will be left without us Ufff 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 ¿Es como crees que una chica por salvar tu vida? Ufff 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 Uff 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 ¿Dónde está el gomito? Voy a pisarlo. ¿Dónde vas a encontrar buenas cosas como esta? Sigue haciendo mi arrastrilla. Vale, esto es para... A ver... Yep. Yep. Bueno, salud, salud... Verificación... Eh, esto es feo. Salud fuera. Paz de anomalía. Paz de anomalía. Fuera. Hmm. No sé si es mejor que tengo yo. Peseación de armadura, succión de... Nah, esta puta mierda. Tengo también... No he hecho nada. Y todo eso... A desmontarlo. ¡Hey! ¿Le había cambiado algo? Sí. Aquí hay menos personas, creo yo. Los espíritus... Los espíritus están llegando. Por favor. Por favor. No quiero escuchar que ese gran marshal Corrigan no lo proporciona. ¡Ah! ¡Halto uno de ustedes! ¡Aquí estás consagrado a todos con ello! ¡Qué pena! ¡Que te has casado a todos con ello! ¡No me la puedo hablar con ella! Eh... No sé para que venga aquí. Eh... Bueno, mejor tiene algo aquí... Algo murado. Ahor que vea. Me pregunto tu tolerancia. Salud. Salud. Quedan por culo. Nada que tiene que decir, ¿no? Ella. Chana. ¿Como funcionan esas visiones? Así que ves el futuro. ¿Puedes decirme cuando te puse una caja? Quiero. No, eso no funciona. Solo tengo flashes. No lo controlé, solo pasa. Y la mitad de la vez lo leo es malo. Pero Corgan fue loco con ti. Me lo entiendo muy pronto. ¿Cuándo empezaste a tener visiones? ¿De dónde vinieron estas visiones? La anomalía que mató a mi mamá. Llegué una caja en el medio de la noche. Decidió que me espere. Solo me cagó con la cabeza. Lo siento. La mala, violenta, maldita. Eso es todo lo que veo. Yo era un niño cuando eso sucedió. Yo pensaba que me iba a ir mal. ¿Pero qué sabías que no lo hiciste? No estoy tan segura. ¿Confía en tus visiones? Estas visiones. ¿Cómo sabes que son reales? ¿Cómo sabes que tu es reales? No veo el futuro. Solo... cosas malas que ya han sucedido. Solo una vez, en realidad. La primera vez que sucedió, yo... te vi. Bueno... ahí vas. Está la gama de aquí. Ahora de irse. A la cantera. Después de que el gran mariscal Corrigan perdiera su jurisdicción en la región, la antigua cantera está armada de monstruos e insurgentes. Ve con cuidado. Este lugar todavía guarda sorpresas desagradables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos seraders? China, escuché de mí por haber solo. Si me捐 que los dos entonces, no me vuelve para tuvo un nuevo. No me vayamos con su vida, no me hubiera. No me equivocarme de nuevo 이상 de tossedarte su vida. Entonces, yo estoy diciendo si tú eres su su tänker- why? ike. Pathetic. Fine. Next time you're in trouble, I won't think twice. I'll let you die, you stupid cow. Well, you gotta die somewhere. And if it's out there, at least I get to watch you go first. John. ¿Cómo la cagaste? This is where the minefield ends. Road from here goes through the quarry. It's just up ahead behind that wrecked excavator. And then you don't think that won't wait. Just up. Gracias. 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 A ver, según él parece ser que la historia es que la salvó en teoría. Nada más es que haya tirado todo? Ojalá. Ojalá, pero esto tiene historia también. En teoría parece que la salvó cuando era una niña y que intentó cuidarla. Lo que tenemos por acá, hay algo aquí o no hay una mierda, no hay una shit, no, vamos a hacer mapas, joder la cantera es pequeña no, siguiente, donde está esto es hasta aquí ¿Dónde está la peña? O sea, aquí están todos dentro, vaya caguetas todos tío, por aquí atrás hay algo, no, joder Hostia, estos son nuevos, libero las gigantes Buah, estos dan por culo porque estoy viendo, estos van a dar por culo No quiero ser inicio de esta mierda, no quiero ser inicio de esta mierda ¿Puedo pasar? No puedo pasar Buah Venga ya hombre ¿Qué traigo? ¿Todos los del vecindario? ¿Qué tío? ¿Qué en cielo le hago con una mierda de daño desde lejos? Y estos cabrones tampoco es que peguen flogos, ¿sabéis? ¡ Baldwin! ¡Claro! 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 ¡Bieneran! Me sono ... me... me tengo que sacar objetos morados,". ¿Qué coño? A madre que los parió No puede ser Tiene que estar de puta coña ¿Otra vez? No me lo creo, tío No me lo puto creo ¿Ustedes tienen pruebas con los servidores? Me parece flipante Lo que voy a mirar, gente Lo que voy a mirar Si tienen problemas o no ¿Dónde dicen aquí? A ver, sí Parece ser que Les va a regular, pero Buah, está dando medio mille de daño No, es todo el paso a mí que ha dicho Hasta aquí me quedo ya Me abre y nos vemos Bueno, no creo que quede mucho de directo Porque si pasa esto otra vez Exactamente Exactamente Buena gente, yo creo que voy viajando por aquí Para seguir preparando esta noche El Warhammer 40.000 Battle Sector Pero bueno Al menos he avanzado bastante Pero lo que me jode es que voy a tener que hacer otra vez Esa maldita zona Por lo menos cogí los objetos Menos mal Lo cogí Pero esa zona voy a tener que hacerla otra vez Nada, donde están las putas librerolas gigantes Me cago en todo, tío Bueno, es lo que hay Es lo que hay Por eso, gente Recuerda que esta noche a partir de las 9 de la tarde O de la noche España es de la noche Ahora española Voy a estar con Battle Sector Mirando las primeras misiones Así que nada, gente Nos vemos Venga Hasta luego